Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este directo, nunca mejor dicho, de celebración. Estoy súper feliz, pero súper, súper feliz. Hemos llegado a los 10.000 y como yo os decía hace ya tiempo, digo, el día que lleguemos a los 10.000, quiero, pues bueno, no es que sea una celebración, pero para mí sí que lo es, para mí ha sido muy duro el llegar, por lo menos aquí, ya veremos. Ahora esto es un motivo, pues para seguir adelante, ¿no? Entonces, os doy la bienvenida a todas. Veo que hay bastante gente y bueno, voy a saludar un poquito por encima, Araceli, Trini y Linca. Bueno, hay mucha gente. Muchísimas gracias a todas. Tere López, muchísimas, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Ya os dije que lo íbamos a celebrar especial y bueno, tenemos a unos, bueno, fabulosos, a unos amigos estupendísimos. Y vamos a ir a darle paso porque sé que os encantan. Así que vamos a ello. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Amparo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos, en tu celebración para disfrutar de tu momento. Este es tu momento. Este es mi momento. A ver, ¿qué es el mío? Bueno, y vamos a dar paso también a otra, bueno, a otro amigo más fabuloso como es Juan López de Zarate. Muy fabuloso, fabuloso. Sois fabulosos. Para mí sois los dos fabulosos. Y bueno, es un ratito para estar aquí, para... ¡Uy! ¿Qué le he dado, Dios mío? Ahora, que le he dado algo. Es un ratito para estar distendido, para pasar un ratito agradable y bien, pero sobre todo también para, a ver, daros las gracias a vosotros, primeramente por estar aquí. Segunda, por el apoyo que me disteis desde un principio, por lo menos Amparo. Voy a empezar por Amparo, porque gracias Amparo he podido conocer a esta fabulosa persona que es Juan López de Zarate, que bueno, ha dado un empujón al canal bastante, bastante grande para llegar aquí también. Porque lo que menos me podía yo imaginar es que la última vez que apareció por el canal dijo, esto hay que dar un empujoncito y a ver si llegamos. Bueno, eso fue, a mí me ha costado la vida entera y eso fue jueves y creo que fue viernes, ya estábamos con los 10.000, o sea que muchísimas gracias Juan por este empujoncito. Bueno, a ver, yo no he hecho absolutamente nada, simplemente captar ciento y pico más, o sea, aquí el verdadero trabajo te lo has currado tú, o sea que simplemente una pequeñita aportación. Así que lo primero que tengo que hacer es darles la enhorabuena a las dos. A ti, por este magnífico canal que tienes, que bueno, ya sabes que al final los pequeñitos al final acaban siendo los más grandes. Muchas gracias. Y que te lo curras y el contenido que das, pues oye, mira, la verdad es que da gusto verte. Y Amparo también, pues sí, no sé, ¿qué decide Amparo? ¿Qué podemos decir los dos? ¿Qué podemos decir? El otro día, el otro día, fíjate, el sábado que tenía compromisos y todo eso y me estuvo fastidiando toda la tarde porque estaba todo el rato enganchándome y me desenganchaba y de repente con quien la veía con Alberto Menec y luego la veía por ahí pulgando, muerta de calor ahí en el certamen. Sí que estaba. Y que te lo curraste y oye, mira, yo no esperaba menos de ti, pero enhorabuena por todo eso que hiciste y nada, no hay nada más que decir. O sea que aquí las protagonistas sois vosotras y a mí lo que me falta es el numerito ese que ya os habéis puesto aquí, que yo lo tengo. El qué? El qué? El qué numerito? Póntelo, póntelo. Pero tienes que poner. Ya lo que me faltaba, pongo aquí un teléfono y me acribillan. Bueno, pues la verdad es que, ah, perdona, habla, habla Amparo. No, no, habla, por favor. No, le iba a decir que la verdad es que ha sido un placer cubrir el evento, lo he disfrutado un montón. Ha sido agotador, de verdad, porque ha sido súper. Yo llegué el domingo por la tarde, tarde, noche. Llegué a mi casa, me metí directa en la cama, saqué de la maleta lo imprescindible y murió la cama. Para dormir no, porque estaba tan sumamente cansada que era imposible coger el sueño. Pero descansar, pues bueno, vi todos los compañeros que se habían hecho eco del evento en cuanto a mis cosas, un poco para ver qué habían comentado y eso que me habían dicho. Y la verdad que fue muy, muy bonito, muy bonito de disfrutarlo, de vivirlo y sobre todo de transmitirlo porque me ha dado la posibilidad de que se me conozca también. No vamos a ser hipócritas si las cosas son como son. En el canal se ha visto, el canal se ha visto repercutido evidentemente y para muy bien. Tengo que decir así que no puedo más que dar gracias desde aquí a José, que además lo tengo aquí al lado. Cualquier día me paso por ahí y me tomo un café con ellos porque José y Cristóbal han sido, bueno, un grandísimo descubrimiento, sobre todo como personas. José, a lo que hay de se le ve que es fabuloso también. Además te habla con cariño, se le ve súper cariñoso con todo. Es una pasada, la verdad que fabuloso. Yo te iba a preguntar, es que como has empezado a decir eso, te iba a preguntar qué tal ha sido de enriquecedor este evento porque ha sido muy enriquecedor para ti y sobre todo para tu canal, por supuesto. Pues mira, te puedo decir que desde que tengo el canal, que el canal, aunque es verdad que en realidad empecé en septiembre, pero el canal existe desde junio de 2021, es decir, hace poco más de un año, te puedo decir que la experiencia quizá más gratificante que yo he vivido. Te puedo decir claramente, lo dicho, me repito, tremendamente agotadora porque yo acabé muerta, hablando en plata, muerta, mata. Pero vamos, que yo el viernes, mañana o paso mañana, volví a coger otro. Por supuesto, es que a una cosa sí, no puedes decir, no puedes decir que no. Es que es algo maravilloso. Lo que sí que vi es que ibas eso, de aquí para allá haciendo, o sea, grabándolo todo, que yo como AVE también, yo como AVE también he estado súper informada por todo lo que tú has trabajado, por todo lo que tú has ido subiendo. Es que no te has dejado nada por subir. Es que ha sido todo al pie de la letra. O sea, ha sido un trabajo espectacular, Amparo. Era de lo que se trataba al fin y al cabo. José lo que quería, José precisamente era eso, que toda la marea azul y todo aquella persona que se sintiera un poco cercano a Rocío pudiera vivirlo desde casa, que se fuera retransmitiendo. Porque José a Rocío es un cariño. El que le tiene, se nota. Se nota. No lo podéis ni llegar a imaginar. In situ, como la cuida, como la atiende, que no falte nada, que no sufra en ningún momento nada, ni que falte ni que sobre lo que toca. Sí, que la lleva, vamos, es que esta niña no es para menos. Porque educación al máximo, el saber estar al máximo. O sea, es que ha sido la mejor madrina que podía tener ese evento. Por todo, por su belleza, por cómo es ella. O sea, que fabuloso, fabuloso. Bueno, y ahora me voy a dirigir a Juan, porque quiero preguntarle después de lo que he visto hoy, Juan. Después de lo que he visto hoy. Estaba escuchándose muy detenidamente y, bueno, a ver, yo a José le tuve la oportunidad de conocerle. Pues justo, yo creo que fue el viernes. O sea, por ahí, se pasó un momento aquí por él. Estábamos en el despacho y se pasó por ahí con Cristóbal. Cuando fue a hacer las uñas a Rocío, ¿verdad? ¿Eh? Cuando fue a hacer las uñas a Rocío, entiendo. Sí, 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 ahí, 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 sí. Y se pasó por el despacho y la verdad es que encantador. Encantador. Tanto él como Cristóbal estuvimos ahí. Muy bueno. Yo casi les hacemos perder el ave, porque ya sabéis que David habla por los codos. Y yo creo que se sentía un poquito así como el compromiso de, oye, que me tengo que ir, que me tengo que ir. Y, claro, ellos que vienen de Valencia, que las distancias son más cortas y es más accesible, les veía nervioso. Y digo, ¿pero a qué hora tenéis el ave? Y me dicen, dentro de 15 minutos. Y yo, para ver, ¿por qué estamos en Madrid? Madre santa. Claro, salir pitando de aquí ahora mismo. Y, bueno, lo cogieron así en extremis, pero, bueno, al final llegaron y la verdad es que son encantadores. Yo ya a José le conocía de, bueno, de las sesiones estas que hicimos de tuiteros ahí en el canal y me pareció una persona encantadora. Encantadora. Muy buena gente. Muy buena gente. Se le nota en él, la verdad. Y no creo que este evento, o sea, no creo, no, al contrario, creo que este evento se volverá a repetir en cualquier otro sitio, pero yo creo que esto ya va a seguir para adelante. Sí, 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 no, no. Estos tíos, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. El año que viene vemos a Amparo en Las Vegas. Otra vez corriendo en Las Vegas. Le prepararé mejor, ya que ya sé dónde voy, los cielos. Bueno, oye, pues ya te digo yo que yo lo estuve viendo y, si al final esto de YouTube es la vida en directo, que es lo que reclama la gente. A mí, mira, me pareció una imagen, o sea, muy bonita, porque ya sabéis que en la televisión solo se ve lo que quieren que vean, ¿no? Y encima están condicionados por la dichosa publicidad, que realmente es ahí donde ganan, ¿no? Pero cuando estaban cubriendo el evento que estaba Marta ahí con el programa este de fiesta, que Mojit dice, oye, mira, que vamos a publicidad, pero es que Amparo siguió grabando eso y veis ahí un poquito lo que hay entre bambalinas. Detrás de bambalinas. Claro, claro. Y entonces es que eso es lo que quiere ver la gente, un poquito la vida real, no lo que ellos quieran que vean, ¿no? Exactamente. Y Amparo cubrió todo y me hacía mucha gracia que iba ahí con la cámara detrás de la gente y que se consiguió ahí, se consiguió una peluquera ahí estupenda, ¿no? Oye, pero es que me dejó guapísima, es que yo me veo en la foto y digo, pero, pero en serio. Es que Consuelo es muy maravilloso. Por cierto, esa tarde ha estado en mi canal, majísima, ¿eh? Consuelo, por cierto. Sí, sí, yo ya la tuve en mi canal porque, a ver, todo empezó, yo es que tengo, a ver, amistad, amistad, pero tengo amistad también con ella porque yo antes, tú lo sabes, que antes de estar aquí en YouTube, yo era tiktoker también, tenía un canal de tiktok, por cierto, me lo han quitado, no sé por qué. ¿Lo han quitado? Sí, sí. ¿Habrías insultado a alguien, seguro? No, 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 ¿sabes lo que me han hecho? ¿Lo habrás hecho? Pues habré tocado con el dedito algún sitio donde no toca. No, no, en serio, me lo han hackeado o algo y no tengo manera de poder entrar, no tengo manera. Y tenía 26.000 y pico de seguidores, o sea que no eran ni un miedo. ¿26.000 y pico? Sí, sí, casi 27.000, una pena, una pena y no veo manera, he escrito y todo a tiktok para ver si me pueden dar algún link, alguna cosa, es que ni contestan, o sea, lo doy por perdido, es una pena, pero bueno, lo vengo a decir porque la conocí ahí e hicimos un directo, ella, otra chica de tiktok que se llama Lola y que también es majísima y yo, y a partir de ahí dice, cuando quieres yo paso por tu canal, tal y que cual, total que ya la llamé y vino un día al canal y es fabulosa. Además, está súper, súper, no sé, muy bien informada de todo, lo hace todo muy gracioso, de verdad, que es digno, de verdad. Y ahora, por cierto, ahora que hay mucha gente aquí en este canal, tengo que decir, se ha abierto un canal aquí también en YouTube. Me gustaría que pasarais por su canal, de verdad, que lo vierais y que os suscribierais, porque es una pasada, lo vais a pasar súper bien también. Bueno, pues dicho lo cual, lo he visto, la he visto en tu canal, lo que pasa que no he podido, he sido de oída y tal. Y me ha alegra un montón, digo, mira, Amparo se lo va a pasar en grande, porque con ella son risas aseguradas, de verdad, es una pasada. Y a Juan le quería preguntar, esto de la cocina, lo que he visto esta noche de las lentejas, bueno, me he quedado muerta, digo, pero ¿y el agua? Pero ¿y todo así de grande puesto en la cazuela? Y ha salido buena, ha salido buena. Estas cosas pueden incluso dar a pensar que está todo preparado, pero os juro que es todo espontáneo. O sea, nosotros no tenemos guión, simplemente lo que decimos es, bueno, hicimos una encuesta de qué era lo que querían que preparásemos y salió un guiso. Y claro, dije yo, a ver, ¿qué es lo mejor, lo más rapidito que se puede hacer? Una lentejita. Pero claro, a ver, David tiene la particularidad de que hace difícil lo fácil. Y entonces, claro, la gente se cree y dice, no, pero si esto es muy fácil o no, si eso también me parece a mí. Pero Juan, si yo cuando he visto, dice, hay que asustarle a las lentejas, y me cuela las lentejas, y tira el agua, y tira el agua de las lentejas. Mira, yo estaba, bueno, no voy a mentir, mi marido y yo llorábamos los dos. Dice, pero ¿qué está haciendo con las lentejas? Claro, pero a ver, yo en ese momento no, porque estoy sufriendo, porque en el momento ese que cuelan las lentejas en un colador, que se nos filtraron casi todas las lentejas por ahí, lo tuvimos que luego recoger, pues imagínate, claro. Y dice, no, voy a asustarlas, pero ¿tú sabes lo que es asustar unas lentejas? Pero bueno, oye. Fue muy fuerte. Sí, sí, no, y luego a ver, también es cierto, estaban espectaculares, estaban riquísimas, muy buenas. No, no, la pinta, la pinta. Bueno, la pinta era muy buena. Eso te iba a decir, la pinta, la pinta la tenía muy fea, pero con todo lo que estuvo él ahí machacando y todo, tiene que estar bueno, porque era la sustancia, el pimiento, todo, la patata yo nunca la había visto de machacar, la verdura sí, la verdad, me ha faltado zanahoria, me ha faltado zanahoria. Yo nunca había visto muchas cosas que vi ahí, o sea, no, y es que ¿sabes lo que pasa? Que cualquier ingrediente que cogía lo metía para adentro, o sea, metió sal de ajo, pimienta, un estarud de pescado. Eso es lo que te iba a decir, digo, pero ¿cómo le pones estarud de pescado? Eso sí que ha sido un poco atrevido, digamos. Te tengo que decir, Amparo, que Juan ha repetido dos platos, ¿eh? No, no, no. Se comía el primero y luego otro. Sí, 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 y la verdad es que está muy bueno, pero ya digo... Es que Juan me come bien, ¿eh? Sí, 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 yo soy de buen comer, ¿eh? Es de buen comer. Sí, sí, sí. Juan se porta bien. Bueno, y claro, eso era al final, a medida que iba pasando la receta era todo un despropósito, porque claro, ya yo, joder, pues ya cuando vi, menos mal que compro chorizos y morcillas para ir a tomar. La tapita, la tapita. Claro, porque yo cuando veía que empezaba así dije, joder, pues como no comamos un poco de chorizo y morcillas, nos vamos aquí, vamos, no, no, chupando un escalón. Madre mía, madre mía, qué fuerte. Porque eso no, pero bueno, ya os digo que estuvo, bueno, sobre todo yo lo que, a mí lo que más me gusta es que la gente se lo pasa bien. Y eso, que es todo, por lo que os decía antes, la vida, la vida es real. Esto no, no, no hay guión. No hay guión. Es lo que estáis ahora, ¿eh? Con vuestros delantalitos. Aunque sí, claro. Son chulísimos, son chulísimos esos delantales. Sí, 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 sí. Una pasada. Se han hecho 25 a ver cómo van y si vemos que hay continuidad, pues hacen más. Y también se están haciendo tacitas y cucharas y de todo, vamos, yo que sé, algo. Ya nos pondrán a parir porque sacamos merchandising, pero bueno, ya sabéis por dónde. Pero igual nos van a poner a parir, sabiendo que saquéis, con lo cual, exactamente lo que le dicen paro. Es que es alucinante. Mira, hay veces que leo comentarios de este, claro, porque cuando él pone un tuit, ahí responde todo el mundo. De María Fusias, azules, amarillas, verdes, de todos los colores, ¿no? Y claro, ves a la gente que coge y dice, no, a ver si te pones a trabajar de una vez, sovago. Y digo, pero a ver, una cosa. Madre mía. ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Qué es esto de YouTube? O sea, lo más seguro. Si se piensan que no tiene trabajo la historia, ¿sabes? Mucha gente piensa que esto no tiene trabajo. Claro, y ahora os voy a preguntar a vosotras. Realmente, o sea, preparar un tema, ser un poquito, tenéis que preparar un tema, cogerlo a los invitados. O sea, que encima os lo hacéis todos vosotras. No hay nadie por medio. Nadie, nadie. Yo no tengo a nadie, desde luego. Claro. Y me han parado, supongo que tampoco. Bueno, no lo sé, pero yo no tengo a nadie. Yo también he hecho una mano, pero quien lleva las martas o yo. Claro, claro. Al final es cuestión de tiempo. Y hace un año, pues, ¿quién os diría a vosotras que estuvieseis ahora mismo aquí y lo bien que os va? Pero es que eso es a base de echar horas y horas y horas, ¿eh? Yo, aunque sea repetitiva, Juan, lo tengo que decir porque de verdad que lo he dicho más de una vez. Ahora, hoy día, entiendo a mi hijo. O sea, mi hijo ha sido, esto, ya lo diré, gaming de este, de youtuber, sí, no, pero de gamer, de juegos. Ah, streamer, streamer, ¿no? Sí, eso es, streamer. Yo soy de Sanitas. ¿Tú eres qué? Claro, que te tanto Instagram, en TikTok, en Twitter, en Twitter y todo esto, digo, pues, yo soy de Sanitas. Oye, que al final se te va, que al final no sé ni cómo se dice esto, pero bueno. Te lo vengo a decir porque yo me recuerdo más de una vez, pero ¿quieres venir a comer? Ahora voy. Pero ¿quieres venir de una vez? Mamá, déjame que estoy grabando o déjame que estoy haciendo. Ahora lo entiendo. Ahora que estoy yo llevando a como puedo las cosas, ahora entiendo las horas que hay que ponerle a esto. A mí me resulta, me sabe a poco, ¿eh? Yo estoy todo el día lida con el canal, ¿eh? Entre otras cosas y otras. Pero, claro, es que, claro, a ver, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Y te irá en función del tiempo que le eches y la dedicación. Y sobre todo ser uno mismo. Claro, pero es que la gente dice, no, es que esto es muy fácil. No, no, primero tienes que hacer un esfuerzo en los equipos. Luego tienes que hacer tu tiempo, hay unas edades en lo que es más valioso en nuestro tiempo que otras cosas. Por lo menos yo lo valoro más. Claro, sacrificios de, ya sabéis que YouTube, si no estás colgando vídeos en un tiempo, te penalizan y otras cosas. Luego, que si la miniatura, que si el título, que si lo tienes que hacer el posicionamiento SEO. Esto es un estrés. Eso es lo que peor llevo yo, el SEO. Lo que peor llevo, lo llevo fatal. Porque hay veces que digo, pues si tiene que funcionar, no funciona. ¿Por qué? Porque el SEO no lo tengo bien puesto. Además, eso me lo dice mucho mi hijo. Dice, tienes que buscar el... Yo no sé esto, cómo buscarlo. Yo pongo lo que siento, punto. Pero sí que es verdad que si no haces eso, YouTube no te posiciona ni nada. No, entonces, y entonces, bueno, es lo que digo yo. Están esta gente diciendo, a ver si te pones a trabajar ya de una vez vago, no sé cuánto. A ver si cotizas. Pero bueno, es que esta gente se quiere... ¡Esto es muy fuerte! A ver si cotizas, pero bueno, ¿esto qué es? Claro. Es como cuando cogían y decían, no, es que este, a ver si declara los bits. Yo, primero, no tiene bits ni segundo. A ver, que es que YouTube te paga por transferencia a banco. Aquí no hay ni tampaña en cartón. Exactamente. Y ahí te apañes tú. Pero hablar es gratis. ¿Eh? Mira lo que dice. ¿Qué? A ver, espérate, porque yo no estoy viendo nada de aquí. Estoy hablando con vosotros y no estoy viendo nada. Lo siento mucho por ellas, pero prefiero estar charrando con vosotros. A ellas, perdonadme si no os saludo a todas, pero ahora estamos, digamos, centrados los tres hablando. Quiero preguntarle cosas. Por ejemplo, Amparo, me gustaría preguntarle el descubrimiento. Supongo que para ti, para mí también lo ha sido, de Marina Snal. Es un descubrimiento, ¿eh? Lo dices por el directo que hicimos, entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en general, en general, porque luego la vi por allí por la feria y con el palito, bueno, muy fuerte. Tengo que decir que lo de Marina ha sido espectacular, ¿eh? No sé si decir cómo ver a tu alma gemela y descubrirla en el mundo, no lo sé. Pero yo creo que ese directo fue brutal porque congeniamos al 100%, no se puede congeniar más. Pero bueno, es que además teníamos ganas de cachondeo, teníamos ganas de WhatsApp, veníamos de una escena que nos habíamos conocido. Ya habíamos empastado la una con la otra muy bien y la verdad es que salió un directo como no podía salir de otra manera. La verdad es que fue brutal, ¿eh? Es una idea genial. Yo no me la imaginaba así de abierta, sinceramente, porque claro, por supuesto, en televisión tampoco va a... No va por la vida cantando. No, mujer. Ya, pero que su forma de estar, digamos, en televisión puede ser que en la calle sea más graciosilla, pero no da la sensación de lo graciosa que es. Es muy bonito. Te adaptas al medio en el que te encuentras en cierto momento. Sí. Tú, por ejemplo, estás haciendo, por ejemplo, un directo y depende de lo que lo estés haciendo o estás muy seria, estás incluso hasta molesta, te llaman enfadada o te estás partiendo la caja. Es que depende también un poco de la situación. Sí. Y la situación restaba, ¿eh? Estábamos en un fin de semana en el que veníamos en plan happy total. Eso para empezar. Y luego, pues, si encima conectas con la gente, hay ganas de pasarlo bien y lo que viene el día siguiente es brutal, pues la verdad es que estábamos en la salsa. Pues me encantó, ¿eh? De verla, de verdad. Además, tú con tu risa. Es que era oírte reír y yo estaba destornillada de escucharte. Digo, mira, la sí es que se encana y todo riendo. Y la otra, y Dios dijo que era libre y venga a cantar por el año. Es que esas que pasan encima me hacían cantar a mí, que yo canto como un loro. Vaya, y encima le decían que me lo van a desmonetizar y aquella, si yo era libre. Sí, decía, decía, porque decía, digo, si cantas muy bien, claro, que me estaba quedando con ella, ¿no? Digo, si cantas muy bien, me desmonetiza en el directo, ¿eh? Y dije, así, digo, hombre, digo, si el algoritmo detecta la música de los discurados, me desmonetiza. Y dije, bueno, la verdad que puede, puede frotar, pero aquella venga a cantar y cantarse de la potencia y otra fallada, porque aquella venga a cantar. Que cuando yo la vi que abre la ventana y empieza a cantar, digo, eso es para que no la oigan los de YouTube. Esa va la ventana. Muy fuerte. Puede frotar, la verdad que sí. La verdad que muy... ¡Ay! ¿Te he quitado? Sí, no, no. ¡Te he quitado! ¡Socorro! ¡Guau! ¡Que te tiran a la calle como lo cantes! Oye, oye, si veis que aburrón me piro, ¿eh? Estaba así todo el rato. No, 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 que te he cogido el directo, ¿eh? O sea, que yo encantado de estar en tu canal, bienvenida a los 10.000, a la venga, hasta los 20.000, ¿eh? ¡Oh, eh! ¡Qué fuerte! ¿Sabes lo que pasa? Que estoy así y he bajado la mano injusta. Eso lo decía yo a mi padre cuando suspendía. Decía, no es que me tienen manía los profesores. ¡Eso era un superrido! ¡Dios, tío! Yo que estaba aquí... La tengo aquí arriba, las dos, mira. Mira, que tengo que seguirles, hijo. Esto es... ¿Quién me pone la pierna encima? Estamos las dos encima. No, no, de todas formas, has aprendido pronto, ¿eh? Porque te he dicho a qué botoncito le tienes que dar y te ha faltado tiempo. Me lo he aprendido al dedillo. ¿Cómo, eh? Pero tú fuera de aquí, ¡pum! No, pues nada, oye, seguir hablando de Marina, ¿eh? Yo estoy aquí calladito. No, no. No, es que me llamó mucho la atención Marina, la verdad. Digo, tiene que ser un descubrimiento para Amparo también. El ver a una persona que la ves, donde la ves, siempre sería en el sentido de que su trabajo no va a estar dando castañuelas. Y luego la descubres de esta manera, que es un no parar, porque parece hiperactiva. Igual estaba en un sitio que estaba en el otro. Bueno, me llamó la atención. Digo, tiene que ser un descubrimiento, pues, para Amparo un montón. Así que por eso se lo he dicho. Es lo que dijo ella, desvirtualizas a una persona, le pones contacto físico, ¿sabes? Cuando hablas con una persona mucho por internet, en este caso por Twitter, perdón, pues lo que haces es ponerle, pues eso, es una persona como tú, con la que puedes, pues eso. Oye, una cosa, vosotros me podéis preguntar también, ¿eh? Algo, que no sea yo la que pregunte. Hola, mira, tranquila que te va a caer, ¿eh? Cuidadito a ver lo que preguntamos. Vamos, vamos. Cuidadito a ver lo que preguntamos, ¿eh? No, 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 a ver, que decía que respecto a Marina, que suscribo todo lo que habéis dicho, a mí me parece una chica espectacular. Alguna vez que me he puesto en contacto con ella, pues a través de Twitter, pues es el único medio en el que me he podido poner en contacto con ella. Y la verdad es que te contestas siempre a todo. es súper agradecida y me parece una persona de 10, ¿eh? O sea que... A mí también me lo ha parecido, de verdad que sí, por eso se lo he dicho. Digo, porque me ha encantado. Muy amiga de José, que tengo que decir. Sí, 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 sí. Ah, sí, de José Alcaide, sí. Muy amiga. Pues mira, estupendo. Y a ver, y es que yo creo, perdona, lo que se le pide a la gente también es cercanía y lo que dice Amparo. Si esta gente, nosotros igual los tenemos un poquito idealizados porque aparecen en la tele y todo esto, pero que al final son personas, son seres humanos como nosotros que sufren, que sienten, que padecen, que se enamoran, que tienen problemas y ya está. Pero como los ves ahí parecen inaccesibles, los ves ahí parecen inaccesibles, los ves... Sí, humanizas al personaje y pues te das cuenta que son personas normales y ya está. O sea que no... Y a mí es lo que me gusta, la grandeza de las personas es la accesibilidad. Por eso yo siempre soy... Vamos, estoy siempre accesible y yo creo que es lo que me gustaría que hiciesen conmigo, ¿no? Y lo hacen también. Pues eso es genial. Pero es que os tengo que decir que durante la cena, cuando ya hicimos un mini directo para avisar del directo que sin horario iba a llegar, que ella ya ha cogido el palo. Digo, toma, coge el palo y cero yo porque esta no tenía nada de cortar en la pared. Es que resulta que estuve hablando con su abuela por teléfono. ¡Ostras! Que su abuela es seguidora mía. No me digas. Como te lo digo, lo contamos, lo contamos ahí en el directo. Su abuela dice que soy su preferida, pero es que ella es su nieta preferida. Digo, pues mira, tienes aquí a tus dos preferidas. A las dos preferidas las tiene juntas. La verdad es que fue muy bonito, ¿eh? Fue muy bonito. La verdad es que sí, ¿eh? Lo he visto. Bueno, aquí... Y por lo que veo, Juan Pablo, estabas ahí... Aparte de tu salsa, estabas súper arropada por todo el mundo. Porque a todo el mundo que veía yo siempre estaba teniendo detalles contigo y todo eso. O sea que... Sí, me he sentido muy querida, ¿eh? Mucho. Bueno, que menos. Es que como alguien te hiciese un febo y ahí me lo cargo, ¿eh? No, no, no. La verdad que muy querida. Me he sentido muchos detalles, sobre todo muestras de cariño. Pues de eso, de... Tanto de gente más conocida como de gente anónima, ¿eh? Ya. La verdad que muy bien. Sí, muy arropada. Estabas muy arropada. Y eso hace mucho también a la hora de trabajar y de estar... Que sabes que te... Vamos, que no tienes problema. Que te llevan, te traen, te dicen. Eso está súper guay a la hora del trabajo, ¿sabes? O sea que fenomenal. Bueno, ¿qué? Y a ti que te pregunto yo, Juan de Zarate. A mí, 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 que te voy a preguntar yo a ti. A ver, vamos a ver. Venga, venga, no sea difícil, ¿eh? ¿Cómo te metiste a ti en este mundo? Pues me he molado. Claro, no, porque a ver, una cosa. Teenagers no sois. ¿Eh? Que teenagers no sois. Que digo yo, jovenzuelas no sois. No. Vale, entonces, a unas edades en las que ya reciclarse... Es para estar en casa tranquilamente, ¿qué hago yo? No, 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 que es admirable que gente todavía tenga ganas de seguir progresando, tener ganas de seguir vivos y darle al mundo lo que vosotros creéis que hay que darle, ¿no? Que al final estamos en un mundo en el que todo está crispado y vosotros lo que hacéis es dar entretenimiento. Mira, yo creo que es... Primeramente va en la persona, según cómo seas tú. Si eres una persona que has trabajado siempre cara al público, te gusta, pues eso, te gusta comunicar, te gusta hablar con la gente, pues quedarte ya en casa cuando dices tengo 65, me quedo en casa y hago calceta. Yo no sé hacer calceta, yo no sé coser. Y se me ocurrió, digo, pues mira, me gustaría hablar con alguien, no sé, aquí en... Pues en un canal o algo. Y yo siempre lo nombro. Se lo dije a mi hijo y le dije a la mamá, ¿qué te parece si hace un canal en TikTok? Que fue lo primero. Y me mira así de la y me dice, ¿tú estás bien? Digo, yo sí. Dice, pues yo te monto y tú te apañas. Él me montó toda la historieta y bueno, me metí un día en TikTok a subir vídeos, a hacer algún vídeo y subirlos como eran cortitos. Digo, mira qué bien. Total, por eso me da rabia que me hayan, digamos, o haya perdido el canal. Total, que yo ya tenía millón y medio de me gustas, 27.000 casi seguidores y yo estaba feliz. Entonces, como vi aquello, le dije a mi hijo otra vez, nene, me voy a abrir otro canal. Y entonces me dijo, ¿tú estás segura? Digo, yo sí. Dice, ¿tú ves esto? Porque de aquí se está quedando sin pelo un poquito. Dice, ¿tú ves esto? Digo, yo sí. Dice, pues esto es de eso. Digo, pues ya me has dicho bastante. Digo, pero yo me apetece. Voy a intentarlo. A ver. Y bueno, aquí estoy. Lo he intentado ya tres veces. Empecé muy bien, muy bien. No me lo podía creer porque enseguida... Muy bien. Pero han venido dos o tres caídas que he tenido que empezar de cero otra vez y me está costando la vida entera. Por eso te digo que llegar aquí a los 10.000, me ha costado un montón. Por eso es de tus 180 en un momento, en un momento. Sí, yo subía de 100 en 100 prácticamente, pero en nada. Te prometo que de 100 en 100 cada dos, tres días. Vienes en el chat a la hermana de Antonio David. A dónde? Sí, está ahí por ahí. A dónde? Bueno, no la veo, eh. A sí, está Uzi. Estoy nerviosa perdida. ¿A dónde está Uzi? ¡Auzi! ¡Levántame la mano que te vea! A ver. No la veo, no la veo. Bueno, da igual. La enseñadora Flores Carrasco. Espérate, que no la veo, eh. Palabra. Bueno, Amparo está en todo. Tiene vida periférica, eh. Hombre, ya, ya estoy. A ver, voy haciendo yo fondo, cámara de fondo. Hombre. Auzi, encantada de que estés en este canal también. De verdad, bienvenida a este canal. Porque yo, con tu hermano, a muerte. Con Amparo, a muerte también. O sea que muchas, muchas gracias por estar aquí. Aunque me acabes de conocer porque tú eres de Amparo, pero a muerte. Y sobre todo también de Juan, supongo. Pero ahora ya se sabe que ya somos amigas. Ahora ya se ha hecho público. No, yo no soy amiga de ella, eh. Que yo de vez en cuando lo reñimos y nos pegamos. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, Auzi. De verdad, eh. Un besito. Pues nada, eso. Así que así fue mi andadura por aquí. Con ganas de comunicar. Y aquí estamos. Eso lo que has hecho ahora mismo se llama, eso es lo que llaman la resiliencia, ¿no? ¿Qué he hecho? La capacidad que tiene el ser humano de reponerse ante las adversidades. Pues lo he hecho tres veces. Tres veces. Yo conozco gente que estaba conmigo en la universidad que son, que dan ganas de matarlos, eh. De los viejunos que se han vuelto. Digo, joder, pero ¿por qué quedas con ellos y te están hablando todo el rato de trabajo y de tonterías y todo eso? Digo, pero si yo lo que quiero hablar es de caca, culo, pedopis y ya está. De cosas juveniles. Claro, yo me he dejado la neurona en casa. Yo quiero hablar de cosas, yo que sé, más facilonas, ¿no? Que de trabajo ya habrá tiempo de hablar. Pues sí, para estar en casa y sin hacer, yo que sé, nada. Yo es que tampoco sé estar sin hacer nada. Me gusta tener algo, no sé, algo, entretenerme en algo. Y esto es que a mí me encanta. El poder hablar con la gente. Soy muy torpe, como verás, para todo esto. No encuentro a nadie, ¿no? Pero me encanta. Me encanta hablar con la gente. Y estar con gente. Me gusta mucho, mucho. Y ojalá, pues eso, esto vaya para adelante. Un poquito más de lo que está yendo ahora. Porque ahora voy muy lenta las cosas. Bueno, a ver, es cierto que también nos lo ocurre y mucho. O sea que yo, hay veces que he hablado con Amparo y yo creo que estáis haciendo muy bien en acostumbrada a la gente a unos horarios, unos días y todo eso. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Amo lo que no hacemos nosotros. Bueno, Amparo es una trabajadora nata, pero vamos, Amparo es un no parar. O sea, lo mismo está en su canal que dice, a las siete estoy en este canal y a las nueve y media estoy en el otro. Y yo digo, pero esta mujer es como Dios, está en todas partes. O sea, ella es trabajadora, trabajadora. El lunes lo tenías que hacer, era obligatorio. Porque después del cachondeo que te pegaste, la gente teníamos que saber qué era de tu vida. Claro, todo lo que había habido ahí, ¿no? Claro, claro. Tú seguro que has visto ahí cosas que no se han visto a las cámaras. Ni se sabrá, ¿no? Pues ya está, claro. Como podrás, siempre hay un pequeño entrebambalinas que eso queda ahí para la organización. Yo no soy de la organización, pero bueno, he estado con ellos, lo he vivido y claro, quieras que no, pues... Pues bueno, me he sentido un poco muy... Me he sentido un poco, no me he sentido parte de ellos. Me han hecho sentirme parte de ellos, ¿eh? La verdad es que no me acuerdo. El fiestón que se pegaron, ¿eh? Ahí después de la cena, el cenorro ese. Qué bonito. La cena, escucha, la cena de muerte, ¿eh? El plato de, digamos, el principal, ¿no? El de pescado. Estaba, en mi vida había comido un pescado con una salsa como esa, ¿eh? Delicioso. Qué guay, qué guay. Muy buena. Estaba muy buena. Por cierto, por cierto, Amparo, me encantó el detallito de las aves y tuyo a Ro, ¿eh? Es una pasada. Qué mono. Ahí yo me encantó. El buhito. Se le notó en la cara. Además, puso una carita cuando lo vio, que se lo dijo a la compañera de al lado que tenía. Dice, mira qué bonito. Le decía, mira qué bonito. Una pasada. ¿Sabes qué pasa? Que yo la estuve grabando. Claro, no se ve ella cuando lo ve y le va a darme dos besos, pero claro, como estaba grabando yo, cuando viene, pues la cámara va un poco para el techo, ¿no? Y por eso un poco hay un poco la foto nuestra. Pero la idea era haberla grabado y haberlo subido. Pero qué pasa, que ella estaba tan... Porque cuando lo vio, dice, ya voy a llorar. Porque ella ya le he escrito yo un par de cositas anteriormente y siempre me ha mandado audio. Amparo, ya me has hecho de llorar. Amparo, qué bonito. Claro, cuando vio que le había escrito algo acompañando al regalito, dice, ya voy a llorar. ¿Qué hizo? Que para no trabarse de la voz, lo leyó en bajito para ella. Entonces, claro, ya no lo pude subir porque, claro, ya tenía yo que poner un poco voz en off para que se le entendiera o se supiera lo que estaba leyendo. Lo que estaba leyendo. Pero sí, ella lo que dice ahí básicamente es que muchísimas gracias a las aves, que le ha gustado mucho, que qué detalle, que qué bonito. A Irene, que estabas diciendo tú, María José, esa que tú dices, esa chica es Irene, es la chica que tiene la agencia que le lleva a ella... Lo de las redes, lo de las redes, ya. Por cierto, una chica majísima, lleva a Rocío con un cuidado en cuanto a una pregunta de los reporteros Beckenhoff, cortando... Que no cuadra. Sí. Muy bien. Muy bien. Claro, una vez ya se entra en directo en televisión, ya cambia la cosa, ¿no? Ahí no puedes un poco intervenir, pero sí, sí, controlando mucho la situación, cuidándola mucho y... Eso es lo que yo, mira, aunque no venga ahora el tema, pero eso es lo que yo quería comentar. ¿No visteis que no era ni momento ni lugar para ese tipo de entrevistas que le quiso hacer fiesta? Bastante bien se comportó Rocío Flores, que contestó. La verdad es que hasta Emma se quedó a cuadros, dijo, otro hubiera dicho, no, no es el momento y es que es verdad. Ese tipo de preguntas para ese evento no creo que cuadrara. ¿Qué opináis vosotros? Yo opino que igual la pillo un poco con la guardia baja, estaba muy nerviosa. Sí, eso está claro. Igual me equivoco. Pero es que, o le hizo el, a ver, porque para Marta era un caramelo lo que le dio Rocío Flores en el sentido de, le dio una entrevista en toda regla, por ser ella. No sé, yo no vi ni momento ni lugar para hacer ese tipo de entrevista, la verdad. Marta, vuestra opinión no lo sé. La mía la veo muy abierta, no la veo con maldad, las cosas como sean, pero esas cosas que hace ella así al inabierto, ay, 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 que le voy a dar en el culo. No era momento. Oye, oye, que se moje Amparo que estuvo con ella. Yo calladito. No, mojate tú que eres amigo suyo. No, no, yo sabéis que yo me mojo siempre. Yo lo he dicho claramente, en mi canal lo he dicho, en mi canal lo he dicho, en mi canal lo he dicho, en el de Enrique lo he dicho. ¿Qué has dicho que no te he visto? ¿Qué has dicho? Pues he dicho que me parece una chica muy simpática. Sí, muy abierta. Muchas ganas de animar el cotarro, ella lleva un poco, asume un poco la función de que la fiesta no decaiga. Muy simpática, quiere mucho a los que quiere y lo hace ver, lo deja ver. Quiere mucho a Rocío y la se ocupa de manera muy protectora con ella. Quiere mucho a Antonio David, está muy enamorada. Muchísimo. Y ya no sigo más porque ya me voy a ir un poco de donde no debo. Eso es lo que puedo decir. En cuanto al tema de las preguntas, sí es verdad que Rocío estaba muy nerviosa y Marta, por lo que yo vi, lo que quiso fue hacer un poco, dispersar el ambiente, extendir el ambiente. Lo que pasa que en el transcurso de eso se le fue un poco de las manos y a lo mejor lo dispersó demasiado. Demasiado. ¿Me entendéis, no? Sí. Esa es mi percepción, ¿eh? Completamente. Vamos, ya te digo yo que Marta es, yo siempre la defino como, es una chica explosiva en todos los aspectos. Exacto. O sea, y es un... Lo que pasa es que luego le explota a los demás, Juan. Bueno, bueno, pues, pero es que aún así lo hace con esa simpatía que le caracteriza ya te digo yo que es explosiva, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que es que aquí, porque al final los amigos tenemos que decirnos la verdad y hay veces que ella la ha cagado bastante y se lo he dicho y hay otra. Y ella, por ejemplo, ella, por ejemplo, un día la caga en según qué cosa y tú se lo dices como amigo y que la quieres y ella, ¿cómo recibe esa crítica, por ejemplo? Bueno, pues, hay veces que no le gusta cuando ella cree que tiene la razón y hay veces que te lo acepta y ya está. Pero, bueno, es una persona que todo lo... Vamos, al final ella es periodista e intenta defender muchas veces lo indefendible, ¿no? Porque es al final una... Pues, claro, en el momento que se quita el disfraz, por así decirlo, de periodista y es la Marta humana, pues, lógicamente, es una persona también con lo que hablamos antes, sentimientos y todo eso. Pero cuando viene la rama periodista y encima de 35 años y que se come el mundo, pues, claro, por mucho que le digas algo, por aquí le va a entrar y por aquí le sale. Entonces, pero bueno, como yo me considero amigo de ella y estoy en la obligación de decírselo, pues, oye, mira, nunca me arrepentiré de no haber dicho algo que pensaba y ya está. Y, oye, mira, si le molesta, pues, habrá un día en el que recapacite y verá que le estaba diciendo la verdad y que están rodeados esta gente también, hay que decirlo, están rodeados de muchos aduladores, ¿eh? Ya. Y eso, y eso hay mucha gente que es bueno, la verdad, para bajarles el pedestal. No digo yo que sea Marta, pero digo yo que hay mucha gente que están endiosados y de vez en cuando hay que agitarles el pedestal para que por lo menos vean que la cosa tambalea, ¿no? A ver, claro, es que no hay nada como ser natural y sincero. Lo que está bien, está bien. Lo que está medianamente bien, está medianamente bien. Y lo que está mal, está mal. Y no hay más. Ya está. Entonces, bueno, pues, ella es una chica explosiva y estoy, y ya te digo, suscribo lo que has dicho tú, que es extremadamente, es muy divertida. Que se le nota que es súper divertida. Quiere agradar a todo el mundo. Cuando vea a alguien que tiene algún problema o necesita algo, se deja el pellejo por ayudar. Por ayudar. Pero, bueno, hay veces que, pues, que la boca le pierde y dice cosas que igual no debería decir, pero, bueno, es que al final... Pero ella se da cuenta, ella, por ejemplo, se pone delante de Rocío en un fiesta en directo, en una gala en la que Rocío es la madrina y dice, ¿ves que voy de blanco? Porque me caso, ¿vale? Ahí se le fue un poco para mí de la situación. Ella luego, haciendo examen de conciencia, ¿se da cuenta? Por ejemplo. Claro, a ver, yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver una cosa. Es que, mira, yo os voy a contar lo del episodio de Mecaso este. Es que le he oído decirlo tantas veces, así en ambientes distendidos, en plan de cachondeo, que el otro día lo oí y me resultó hasta... Que lo viste tan normal. Claro, resultó ahí que digo, coño, ya está Marta con el Mecaso. Porque es que lo he oído muchas veces, pero que es que lo dice en plan de cachondeo y ya está. Entonces, claro, lo dijo el otro día y él Mecaso y no sé cuánto. A ver, luego recapacitas un poco y digo, joder, pues igual no era el momento. Pero es que como la conozco y sé que cómo es, pues igual ahí no era el momento, pero es que es así. Pero ahí se juntó los nervios de Rocío. Ah, perdón, dime. No, no, no. No, es que iba a decir que ahí se le juntó los nervios a Rocío, la otra, o sea, Marta diciendo, me hace blanco que me caso. Y se quedó como diciendo, pues que seáis felices, no sé. A ver, se le fue un poquillo. Yo no lo veo una broma tan... No con maldad, ¿eh? No, 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 es una fruta. Al final de la jugada, Marta es pareja de Antonio David y Antonio David es pareja de Marta. Con lo cual, si un día pensaran en casarse o se casaran, estarían en su derecho, ¿no? No se trata de eso, se trata de que hoy por hoy, lamentablemente, lo que se dice o se hace respecto a Antonio David o a Rocío, luego tiene repercusión en redes muy feas y en medios. Porque si os dais cuenta, luego los medios de comunicación, ¿qué es lo que han hablado de Rocío? ¿El Golden Night o la entrevista de Marta? ¿Me entendéis por dónde voy, no? Eso es un poco, que ella haga esa broma, bueno, pues al final de la jugada en la pareja de su padre. Y un día podrán o no casarse, dependerá únicamente de ellos, ¿sabes? Por supuesto. Y nadie tiene por qué entrar ahí. La cuestión está en la situación ahora un poco de lo delicada que es y la repercusión que pueda tener. Es un poco lo que yo veo, ¿eh? Pues yo creo que ahí Marta no se da cuenta. Ahora poneros desde el punto de vista del programa Fiesta y la Marta periodista. Claro, eso ha sido una golosina. Claro, igual. Eso vamos a ver, mira, en el momento en que llaman a Fiesta, bueno, convocan a la prensa, mejor dicho, y Fiesta sabe que puede asistir a ese evento, y Fiesta sabe que va a tener a Rocío ahí quietecita, paradita y a disponibilidad, eso es una golosina. Ah, ¿a quién va a mandar? Primero, Marta es la reportera. Y segundo, es que creáis una chispa que no se puede perder. Crea morbillo, como diciendo, a ver cómo se hablan, a ver cómo se desenvuelve. Y desde que se vuelve el rondo. Claro, y entonces aquí zapatea tus zapatos. Igual solapó un poquito lo que era el evento en sí, como dice Amparo, pero claro, ahí pues ellos, en audiencias y todo eso, me imagino que claro, y lo que dice Amparo, se ha hablado más de eso, que igual del propio evento. Entonces claro, pues en ese sentido Marta, la periodista, para mí lo ha hecho muy bien porque ha conseguido lo que el programa quería. Pero es que estoy convencido que lo de Marta tampoco estaba guionizado, que es que Marta es así, o sea, es espontánea. No, ya te digo yo, Juan, ya te digo yo que no estaba guionizado. ¿Ves? Ya te digo. Porque la cara de Rocío era un poema. Era un poema. Mira, para bien o para mal, la chiquilla, o sea, Rocío Flores, su carita le habla. Cuando oye algo que le viene así como diciendo de sopetón, y hace, ¿cómo? O sea, su cara es que le habla. Y cuando le dijo eso se quedó a cuadros. Oye, Amparo, una pregunta. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando el día anterior sobre Rocío? ¿Que te di mi percepción y tal cosa? ¿Se cumplió o cómo la viste? Tal cual. Claro. A ver, yo le dije a Amparo que ya roció la... Perdona que incide un momento antes de que lo expliques. También es verdad que yo iba con una ventaja. Y es que, como dijo Marta, que ahora ya es un secreto a voces, como bien dijo Marta, yo tengo muchísima amistad con Ausi. Y bueno, y tengo esa mínima relación con Antonio David, que no deja de ser mínima. Tengo muchísima relación contigo. Bueno, pues en fin, que quieras que no, aunque es verdad que me conoció ese día. Yo había hablado también, había intercambiado, como digo, algunas cosas que le había escrito a ella. Es verdad que nos conocimos ese día, pero también es verdad que no le aparezco de nueva, digamos, en el planeta Tierra, ¿me entiendes? Claro, claro. A mí está un poco ventaja para mí también. Porque ella cuando yo estoy grabando, en un par de ocasiones intenta venir a hablarme, es difícil porque ella va con todo el séquito de un stand a otro, yo estoy grabando, hasta que en un momento dado, corta por lo sano, no se ve, porque claro, lo mismo, vuelvo a enfocar la cámara hacia donde puedo, porque al venir ella a darme dos besos, yo le doy dos besos y la cámara queda enfocando hacia adelante, claro, te estaba la cámara al revés. Entonces, claro, pero sí que es verdad que ella un par de veces intenta venir a saludarme y a hablarme hasta que al final... ¿Pero eso a quién, Marta? No, no, Rocío. Ah, Rocío. Vale, vale, vale. No la había pillado. No la había interactuado nunca. Ya, 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 ya. No, a ver, yo le dije a Amparo que yo a Rocío la conozco de dos veces. En Málaga, que la vi cinco minutos. Sí. Y luego una vez en Madrid, que ya sí estuve con ella. Pero no hace falta mucho tiempo para darte cuenta del tipo de mujer que es, ¿no? Es una mujer que no es excesivamente abierta. Exclusiva. Exacto, sí. Pero yo es porque la encuentro tímida, Juan. Creo que eso lo hace la timidez de ella. Sí, pero... Puede ser. Sí, y es un parapeto que tiene, ¿eh? Ya tiene ahí un parapeto. Hombre, es que menos mal que tiene ese parapeto también. Un poquito de parapeto que es. Pero es una persona que desprende ternura y sobre todo que pide cariño. Pide cariño verdadero, ¿eh? Pero te voy a hacer una cosa, Juan. Lo tiene, ¿eh? Sí, sí. Tiene unas cuantas personas alrededor y tiene... Le dan cariño. Claro, claro. Sí, pero lo que es que el cariño... El cariño de verdad. Ah, y entonces yo le caigí y le dije, Amparo, tú cuando veas, cuando te encuentres con Rocío, aparte que ella te conoce y todo esto, en el momento que la veas, pues va a ser como si fuese tu hija. O sea, porque ella va a ver cómo tú eres y ella va a ver cómo eres tú. Y entonces ahí, pues te va a pasar como lo de Marina, ¿no? Que os vais a conocer verdaderamente y... Y van a pasar de maravilla. Claro, claro. ¿Sabéis también qué pasa? Que hay una cosa aquí muy importante y es que, aunque paralelamente, todos vamos hacia un punto, hacia un mismo punto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Cada uno por su camino, pero todos vamos en el mismo... En la misma línea. Sí, sí, sí. Y yo creo que la jugada te une, ¿no?, a ciertas personas. Claro, claro. Y sobre todo gente de verdad. Y yo creo que a ti, María José, te conozco menos, pero bueno, por lo que he visto también, dudo mucho que fueseis tan hipócrita de ser así de una forma y luego de otra, pero... Yo siempre en mi canal, Juan, siempre lo he dicho, digo, lo que veis es lo que soy. Exacto, pero... Aquí no hay más. Amparo que la conozco más y es que al final lo que se ve es lo que uno es. Y al final todos se juntan. Puedes fingir, no sé qué te diría yo, un día, dos días, pero siempre no puedes parecer una persona que no eres. Claro, pero bueno, pero sí, pero es que yo no me canso de decirlo. A los canales pequeñitos que está dirigido por buena gente, poquito a poco vais a ir creciendo, pero porque la gente empieza a captar pues que no sois unos mercenarios, que el contenido que dais no está en algunos momentos podrido, ¿no? Exacto. que vais a satisfacer a vuestro público y que os desvivís por ellos. Y entonces eso, al final, pues es como una familia. Si es que vosotros lo decís muchas veces, es que es la familia de la Sábel. Es que es la familia de la Sábel, es verdad. Hombre, pero si a mí me dicen Juan, mis Sábel me dicen, Amparo, mi marido me tira de casa. Otra vez, Amparo, mi marido se va a divorciar. Amparo, tengo una ave que no sé si estará por aquí, Tere, que me dice, Amparo, mis hijos me dicen, mamá, ¿me puedes hacer tal cosa o tienes a ver? Claro, claro. Eso me hizo muchísima gracia. Pero me dijo Juan diciendo, ¿tienes tiempo para nosotros o estás con ella? Bueno, es que a ver, Amparo, yo me partía de risa cuando hubo un buen momento en el que después del docudrama este del docudodrio, lo que hacías tú era reaccionar después de que acabase. Claro, igual podía acabar a la una de la mañana. Y se le veía Amparo aquí, que debía tener a toda la familia durmiendo así un poco comedia en el tono. Porque si no la he hecho. Pero no es cuando acababa el docudodrio, yo el docudodrio no lo he seguido, no lo he visto. Es cuando vosotros hacéis directo. Ah, vale, vale, vale. La docudodrio yo no la he visto, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues entonces tiene razón. Yo he sentido ninguna necesidad de verla. Yo he visto los debates. Los debates sí, de lo de después, pero yo lo creo. Lo que tú estás diciendo es cuando vosotros hacéis directo que nosotros reaccionamos al directo. vale. Es ahí. Y Efero, puede ser las 3 de la mañana, ¿eh? Puede ser las 3 de la mañana. Hombre, mira, os voy a contar un secreto. A ver, a ver, que no nos oye nadie. Amparo, que no nos oye nadie. Echarme, echarme de la ventanita. ¿Qué es tu chavo, no? La culpa no tuviste tú, que lo sabes. Mira, hubo un día, a ver, siempre después de hacer vosotros directos, esto que, esto voy a decir un secreto interno del canal, ¿eh? Esto que quede entre nosotros. Nadie nos escucha. Siempre que habéis hecho directo, empezamos un poco a ver qué han dicho, a ver qué han dicho, y al final se convirtió en una costumbre, y aunque yo ya no hago directos por las noches, porque antes Silva hacía por la noche, y lo que hacíamos era retrasarlos un poquito hasta que vosotros acabaseis, ¿vale? Todo empezó por ahí. ¿Qué pasa? Que yo ya al final me di cuenta de que mis horarios no casaban con mi necesidad, porque sabéis que yo tengo un trabajo alternativo y necesito otros horarios. Y por la mañana me levanto, empiezo a preparar el directo, hago el directo, empiezo a preparar otro directo, hago otro directo. Si así estaba hasta la noche no tenía tiempo para otro trabajo. De momento yo como de lo otro. Bueno, pues, aparte de esto, este preámbulo aparte, ¿qué pasa? Que me di cuenta de eso y que hago cambio los directos de la noche a las 10 y media, hoy es especial y no me importa, pero lo normal, así asiduamente era complicado. Los cambio a por la tarde, ¿vale? Solo hago de noche cuando hay algo especial, como por ejemplo, hoy que celebramos tus 10.000 o cuando vosotros tenéis un directo que después reaccionáis. Reaccionáis tú. La hora que sea. Ya. Normalmente empezáis a las 9, a las 11 ya habéis terminado, una cosa así. Pero un día vais y empezáis a las 10 y pico. No te lo pierdas, ¿eh? Empezasteis a las 10 y pico y yo decía con mis moderadores, digo, hoy hacemos directo, digo, porque la hora que se va a hacer, además era un directo de estos que yo había hecho no sé cuántos directos ya. Y digo, no sé si dejarlo, y reaccionamos mañana. Total que... Ya le da la risa. Total que digo, no, mira, lo vamos a dejar estar. Recojo, me meto en la cama, lo escucho tranquilamente en la cama y ya mañana hablamos. Bueno, pues justo cuando acabáis el directo decís vosotros, Antonio David y tú, ahora todos a las aves. Claro, y tuviste que abrir las aves. ¡No me llamo, biche! ¡No me llamo, biche! ¡No me llamo, biche! Yo estaba metida en la cama. ¡No me llamo, eh! Lo fastidies, ¿estaba en serio? Ay, ¿cómo fue? Lo digo, si están mis moderadores en el canal te lo podrán decir. Claro, yo estaba metida en la cama de que voy en pijama. Me peiné en pijama. Bueno, yo no uso pijama, yo uso batitas, ¿no? Pero bueno, cómoda de cama. Y yo digo, me cago en la leche. Y digo, ahora me toca que me rire esto. Que me han pillado. Digo, para un día que no iba a ser lo que hay en la luz. ¡Joder! Madre mía. Y tal, que mira, como el rayo veloz como el viento se me ocurre. Claro, digo, lo primero que pillé me lo emplante encima, me peiné, me maquillé un poco, digo, van todos corriendo. Y no se notó nada, ¿eh? No, no, no. La verdad que no, porque yo te estuve viendo un rato y digo, tan tarde, digo, yo me voy a dormir ya y yo no aguanto. Y yo me voy a acostar. Claro, así, así no se empezaron aquí a nosotros a pitar los oídos, claro. Claro, no, yo digo, me cago en la leche, ¿por qué? Ya está, claro. Para un día que no digo nada, que me voy a la cama. Claro, ese día, ese día, no sé qué me pasa a mí, que empecé a tener pitidos en los oídos, yo voy, me pasa algo. ¿Y yo? La culpable la tienes ahí encima, ahí encima. Vamos a ver, se me va a mandar el aire. Bueno, no aguantaba mal, digo, yo me voy a dormir. Ahora, ahora os voy a contar yo otro secreto. Ya verás. ya que está Amparo aquí. Estamos descubriendo, lo mismo. Vale, mira, hace, claro, cuando Amparo se ofrecen ellos a hacer de moderadores, porque a ver, yo sabía de YouTube y de esto, pero no había hecho directos, entonces, claro, yo no tenía ni idea de cómo se ponía un moderador o cómo se ponía otro. Bueno, entonces, claro, vosotros veis que en un directo de 10.000 personas me decía Amparo, mete a no sé cuánto moderador 1 y eso iba a todo meter. Entonces, yo me iba haciendo scroll por arriba y scroll por abajo y scroll por arriba y le decía Amparo, Amparo, dile que me mande un mensaje, claro, y genudo a mí que se iba a todo meter. Y me decía Amparo, que no lo veo, que escriba. ¿No? Es que se iba a todo meter. Entonces, claro, esto con los nervios de, no, es que no ha metido a moderador 1, te va a poner moderador 1 y me dice, ¿y dónde me lo pone? Porque es que yo no veía nada. Dice, no, en los comentarios del vídeo, yo me iba al vídeo, pero es que hubo una que me coge y me dice Amparo, uy, perdona, hemos bloqueado a una persona que encima es de los mayores fans de Antonio David. Madre de Dios. Y digo yo, ¿y cómo yo quito a esa persona? Y me dice, no, vete aquí, vete allá. Y le dije, Amparo, tenemos bloqueadas 500 personas. ¿Cómo voy a quitar yo ahora mismo y encima ir aquí a esto decir, chipiflusti, no sé cuánto, pero ¿cómo lo ha dicho yo a otra persona si no tengo un buscador? Levanta la mano. Y encima yo aquí haciendo el directo, mirándolo, y encima me tenía que poner a desbloquear a una persona que encima nos mandaba superchats y era bastante generosa, vamos. Madre mía. Y ahí me quedé, o sea que me bloquearon y encima, bueno. ¿Pero la pudiste o no la pudiste desbloquear? Sí, sí, al final lo conseguí. Menor mal. Menor mal. Pongo el modo lento y digo, pero Amparo, ¿cómo voy a poner yo aquí a poner eso ahora mismo? Entonces lo ponía a 160 segundos y me decía la gente, esto va muy lento. Y yo, joder, ¿qué hago? Entonces digo yo, ¿hago caso a Amparo? ¿Hago caso a esa gente o mando todo a tomar por culo y me voy a la cama como Amparo? Sí, pero luego llega otro gracioso en vez de levantarte. Claro, claro. Te los mandan todos a tu canal. Lo de Amparo ha sido muy fuerte levantarse al drede de la cama cuando llegue todo eso. Hombre, a ver, es que poneros en situación. Muy fuerte. Yo no sé cuántos miles de personas habían ahí en ese momento. Pero ahí dice, dice Antonio, y bueno, ahora las aves no sé más y no sé menos qué dijo. Y luego siguieron hablando y volvió a decir Juan, vale, pues ahora a las aves que van a reaccionar. Digo, Amparo, ahora tenemos escapatoria ya. No, por nada, pero tu marido fliparía que ahora vengo y vistiendo a la vez. ¿Mi marido estaba durmiendo? Madre mía. Cuando yo me levanté a hacer el directo mi marido estaba durmiendo. Joder. ¿Y ahora qué era? ¿Qué fue? Si yo dije eso y yo me voy a la cama esto es muy tarde. Total, que hay un momento en el que quieres aquí ayudar a una persona y al final le estás jodiendo, ¿no? Claro, nosotros con toda la buena intención de decir, venga, vamos a echar una mano Amparo diciendo la madre que los parió a estos ya se podían haber callado. Hostia, pero valió la pena, hicimos un directazo también te lo digo. Sí, bueno, claro. Tuvisteis mogollón de gente y además un directo muy bueno, muy bueno. Pero sí que fue muy, fue muy, a ver, era para verlo, eso era así, para verlo grabado y haberlo podido meter. Era para verte grabado a ti por casa corriendo. Estaba Amparo que se habría puesto una camisita por encima aquí toda maquillada y por la parte de abajo aquí con la bata de patinete. Con el pijamilla. Fíjate, Juan, que yo duermo vestida, o sea, vestida, yo tengo unas cuantas batitas cómodas, ¿no? Pero yo no duermo con camisón ni con pijama, yo duermo con ropa porque cuando era jovencita en casa de mis padres hubo un incendio y nos desalojaron y estuve toda la noche en pijama en la calle y eso me creó ahí ni una cosa ahí y yo desde entonces duermo cómoda con unas batitas que parecen camisones pero no son camisones, son batitas de estar por casa, digamos, ¿no? O sea, que se te quedó... Sí, eso es una que va a mi grabar y yo no duermo con pijama ni con camisón. Total, que en cierto modo iba vestida, pero claro, te tienes que peinar, te tienes que maquillar, en fin, un poco todas las cosas y así te corre prisa y luego, claro, cuando vosotros acabáis nosotros tenemos que empezar enseguida. Ya. No podemos dejar media hora y empezar después porque entonces pueden pensar que no se hace en directo, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Yo salí de la cama disparada y digo, ¿qué es la leche? Tengo un pasillo de 10 metros por lo menos y tuve que salir corriendo por el pasillo, con patines, con patines. ¿Qué te pasa? Qué bueno, qué bueno. Chicos, pues de verdad que estamos pasando una noche muy agradable hablando de todas estas cosas, dándonos un poquito. ¿No nos irás a despedir ahora también? No, 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 que estamos pasando una noche muy agradable y hablamos de esto. Cuando nos tiras a la calle nos vamos a mi canal, Juan. ¿Eh? Si nos tiras a la calle nos vamos a mí ahora mismo. Hombre, vamos, falta tiempo. No, tú sabes que yo hago directitos de cortos, una horita, ahorita y cuarto. Empezamos a poner aquí a parir a María José, si fíjate. Venga, va, empezar a decirme algo, va. A ver, preguntarme, decirme, ¿qué me queréis decir? ¿Cómo me veis? A ver, proyectos, proyectos que tengas. Exacto. No, proyectos, pues yo, intentar como pueda llevar el canal, levantarlo un poquito más e ir poquito a poquito creciendo porque tengo mucha ilusión por este canal. La verdad, lo que pasa es que... ¿Qué te hace falta para levantarlo? Me hace falta, pues eso. no, yo te explico, yo te explico, mira, voy a ser sincera y que me oiga la gente. Yo te lo voy a decir. Sí, sí, mójate, mójate. Ya estoy toda moja ya, tengo un calor que me muero. Bueno, te explico. Yo es que no tengo mucho, ¿cómo te diría yo? No es que se llame suerte, no sé lo que es, pero yo tengo, digamos, más gracia a lo mejor en directo, cuando aprendo las cosas, porque este no es mi medio, es el otro, el otro, ay, ¿cómo se dice? Ambaro, que no me sale. El otro, este programa, no, el otro programa que utilizo, que no me salía. Ah, el Streamlabs era. Sí, yo estoy más habituada a ese, yo cuando hago con este, no conozco la mitad de cosas, me da miedo tocar nada, porque digo, ahora mismo lo corto, si veis que me voy, es que le he dado algo, si veis que me voy, es que le he dado algo, porque yo esto no lo entiendo mucho, pero yo tengo más gracia a lo mejor en los directos, me desenvuelvo un poco mejor, no lo sé, yo lo veo así, más que con los vídeos, yo por ejemplo, los vídeos, tengo mucha ilusión en hacerlos, pero luego se me baja la moral a los pies, cuando veo las visualizaciones, entonces me quedo morada. María José, si te sirve de algo, todo es normal, siempre va a haber un porcentaje importante en lo que son los seguidores y lo que son las visitas, no tienes que hacer caso a eso, tú no puedes pensar, tengo 10.000 seguidores, tengo 1.000 visitas, no te extrañe eso, que eso es normal. Es que si tuviera 1.000 visitas, no me, como te diría yo, no me acaloraría, no me, no sé, no me vendría abajo, pero yo, de un vídeo que subo hoy, de un vídeo, por ejemplo, que pueda subir hoy, yo llego mañana, digo, ojalá tenga 1.000 visitas y a lo mejor tiene 300 y pico, de un día para otro. Entonces, algo no estoy haciendo bien, la culpa es de mí. O sí, o sí, o sí lo estás haciendo bien. No, no lo sé, yo pienso que algo no estoy haciendo bien. Mi hijo me dice, no te obsesiones, tú súbelo, hazlo lo mejor que puedas o sepas, y todo llegarás. La gente ya, todo llegará, ya, pero es que veo que no llega. Veo que voy a peor, porque como, y aquí viene el tema, como yo empecé con lo de TikTok, y yo no sabía que, cuando yo subía aquí a YouTube, que lo de TikTok no se podía pasar a YouTube. Yo subía cosas en TikTok, y las subía aquí como shorts, los cortitos. Sí. Ahí fue donde tenía yo, bueno, aquí tuve yo cuatro millones y pico de visualizaciones. Claro, yo digo, y no llego, no llego, por las horas de vistas que hacían falta para poder monetizar y todo eso. Digo, no llego, no llego a las horas, digo, qué raro, tengo tanto, y resulta que cuando ya llego a las horas, le doy a monetizar, y me dicen que no era apta para monetizar, porque todo lo que había subido de TikTok no me servía. Y yo tenía setecientos y pico de vídeos de TikTok. Me tocó borrarlo todo. Yo me quedé con ciento y pico vídeos de lo que yo tenía. Claro, ahí ya me vine abajo. Pero ahora sí estás en el programa de partners de YouTube, si estás, o sea, ya has cumplido todo, ¿no? Sí, sí, ahora ya sí. Ahora ya sí. Vale, pues yo te digo lo mismo que dice Amparo, o sea, que todo llegará. Bueno, Amparo te lo dice desde el punto de vista de una persona que ha empezado de cero, y bueno, Amparo, ¿cómo te va? A ver, yo también he llevado, es verdad, tengo que ser sincera y tengo que hacer honor a la verdad, que yo he tenido unos cuantos empujones, eso es verdad. Porque, por ejemplo, cuando os leí la fábula, fue un empujón. Sí. Cuando Antonio David me publicitó en Twitter, fue un empujón. Cuando le llegó el vídeo de la marea azul, pues eso fue un buen empujón. Luego vino lo de la fábula, lo he dicho al contrario. Cuando él vino a mi canal, fue un empujón. Cuando Olga ha entrado a mi canal, es un empujón. Esto de ahora ha sido un empujonazo tremendo. Yo no sé lo que he subido en estos días, es que he perdido ya el control. Estoy hablando de 1.000, 2.000, como mínimo, en dos, tres días. O sea, que os vengo a decir que sí que es verdad que yo he tenido unos cuantos empujones importantes. Porque me ha surgido así la situación, ¿no? Me ha llevado una cosa a otra. Pero sí que es verdad que independientemente de esos cuantos empujones, que bueno, que esto es trabajo, María José. Y esto es trabajo constante, diario, de echarle horas, de echarle muchas ganas, de no ganar dinero, hablando en plata, para que nos vamos a engañar. Que sí, que sí. Y es de eso, de lo que va. Y luego, pues con el tiempo, te vas haciendo tus seguidores, les vas gustando, porque quien sigue en tu canal, después de un mes, después de dos meses, porque le está gustando tu contenido, le estás gustando tú, o le está gustando un poco en general todo. Y eso es lo que hará que vaya sumándose poquito a poco. Ya. Mira, yo sí, os doy mi punto de vista también de consumidor de YouTube y consumidor de vuestros canales. Yo hay una cosa que valoro mucho, sobre todo ahora mismo, que sé la verdad de algunos aspectos, que hay ciertos youtubers que no tienen ningún escrúpulo en soltar lo que suelten a costa de las visualizaciones, independientemente de que luego ni pidan perdón, ni... Nada. Ni identificar ni nada. Y Amparo, y a ti, bueno, te digo Amparo porque la conozco desde más tiempo, si de algo se pasa, es de ser rigurosa y de no meter la pata, ¿eh? Demasiado. Y eso lo valora la gente, porque hay muchas veces en la que Amparo, estoy segurísimo, que podría decir lo que fuese y tendría en vez de mil visualizaciones, igual tendría diez mil. Pues sacrifica lo rigurosa que es sobre las visualizaciones. y eso al final también lo que la gente lo capta. La gente lo ve. Y María José, que también esta última temporada te estaba viendo, pues es más de lo mismo. O sea, y sois gente que ante todo están los principios. Y eso la gente... Yo desde luego por tener visualizaciones ni voy a poner más de lo que toca, ni voy a pisotear a nadie, pero para nada. Pero claro, cuando ya llevas un tiempo que estás subiendo vídeos y ves que... ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Así ya en plan con directos y todo, no llega el año, ¿eh? No llega el año. Sí, pero con parones de entremedia, ¿no? Eso, no llega el año, llevaré, así en plan fuerte, llevaré como unos nueve meses, pon por caso, nueve meses. Pero en esos nueve meses, Amparo, yo he caído dos veces, fuertemente dos veces de dejar el canal, de dejarlo por un mes y luego me han venido otras cosas y empiezas de cero. Pero bueno, ahí estoy, porque tengo ilusión por el canal, por supuestísimo. Pero claro, te vienes un poco abajo cuando ves que tienes una faena que a lo mejor yo me meto aquí por la mañana, pues pongamos por caso a las nueve de la mañana a nueve y media entre que buscas información, desayunas, estás y yo a lo mejor el día que no, digamos, no tengo directo así por la mañana, pues a lo mejor me puedo tirar aquí hasta las once y pico de la mañana nada más que buscando información y haciendo o montando un vídeo, haciendo la miniatura, todo. Y dices, bueno, he pasado a lo mejor cuatro horas por la mañana haciendo esto, dices, a ver si, si estalla esto un poquito, doscientas visualizaciones, cuatrocientas, dices, madre mía, digo, esto no sirvo para esto, yo misma me lo digo, digo, no sirvo para esto, digo, algo estoy haciendo mal que no lo veo. Una cosa te voy a decir, María José, si esto fuera llegar, ponerte delante de la pantalla y triunfar, todo el mundo sería youtuber. Hombre, ya, eso está claro. paciencia que con trabajo y esfuerzo todo llega. Y luego, a ver, y también tenéis que tener en cuenta que vuestro, el, no sois gamers y todo eso, por ejemplo, a ver, eso es una situación ficticia. Hay un momento en el que vuestro público es de, ya ese, somos, pues eso, cincuentones tirando para arriba y todo esto. Sí. En el que hay mucha gente que tiene ciertas carencias, que no tiene tiempo y que hay determinados temas que igual les gusta más que otros, por ejemplo. También te tengo por lo que... A mí el mundo, perdón, a mí el mundo gaming es un mundo totalmente ficticio. En el que, bueno, pues sí, hay unas tendencias, lo que pues el Fortnite pues se nos aguantó, pero bueno, pues, y aparte que me parece muy, eso sí que sacrificado, estar jugando constantemente las 24 horas del día o lo que sea. Pues tu público es más reducido, lógicamente. Entonces, yo no sé, que tengas ahora mismo 10.000 suscriptores, joder, pues ahora tienes que hacer todo lo posible para que tus suscriptores sean fieles a ti y el contenido que tú aportas le guste y ya está, pero eso al final es la base de trabajo. Mira, otra cosa que te iba a decir, a mí también me gustaría, por ejemplo, a ver, no lo tengo muy variado porque el tema grueso sabemos qué tema es y tienes que hablar de ello, pero cuando hablas de ello la gente, oye, otra vez, por ejemplo, otra vez esta vez, es que no me apetece otra vez, pero es que yo intento que lo he hecho subir de otro tipo de personajes y si tengo un ejemplo, pongamos por caso mil visualizaciones con el tema grosso de ahora, si pongo otro tema por decir que haya variación en el canal, que no va a ser siempre de lo mismo, a lo mejor tengo ciento y pico, doscientas, no les interesa ni un rábano, entonces que dices, pongo de lo otro, pongo de esto, lo varío un poquito, pero a costa de no tener visualizaciones, desde luego, por lo menos eso es lo que a mí me pasa, no sé si a los demás le pasarán. Yo creo que también estáis de acuerdo conmigo en esto, mira, al final, la cantidad de información que le llega al ser humano, nosotros al final somos muy simples y toda la información que entre va en función o va directamente proporcional a cómo empatices tú con el interlocutor, con la persona que te está dando la información. Si a ti te cae bien esa persona y te lo dice de una forma llana y concisa, entra todo y esto me pasa, igual pasa también con los profesores, un profesor que te caiga bien, la materia te va a entrar mucho mejor, el que no la aguantas, te aseguro yo que no te va a entrar nada, pues eso pasa lo mismo con vosotros, yo cuando empecé a ver Amparo, cuando yo me metí en esto del canal, que me tenía que poner al día de la gente que se dedicaba más al salseo y esos temas, pues sí, te dicen dos, cuatro, dos o tres de los que más visibilidades tienen, pero claro, luego cogí, me metí donde Amparo y veía aquí que tus primeros vídeos Amparo era una voz en off, unos paisajitos igual de duendes o algo así y la voz de Amparo y coge y dice, joder, es que esto me gusta, es que realmente lo está contando de una forma en la que está estructurada, tiene una voz bonita y una música así también entrañable y todo eso, y ojo, es que a mí me entra, entonces, ¿qué prefiero? ver esto, que al final son, que tus vídeos eran dos minutos y medio o tres minutos, cuatro, y lo contaba de una forma tan sutil y bonita, pues que estaba. Que te llama, que te llama la atención y ves una cosa nueva que no lo veis por ahí. Ya, ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor que yo sea escritora es algo añadir. Ah, bueno, claro. Bueno, pues entonces, tú has explotado. De cierta manera, pues hombre, al final de la jugada es mi profesión, ¿no? Y es de lo, yo me pongo a escribir el otro día, la carta, no sé si lo habéis visto, el vídeo que le he hecho a Rocío con la carta que le escribí, con el regalo, pues son cosas que yo me siento y a mí me salen, pero me salen así. Para mí eso no es esfuerzo. Para mí es más esfuerzo buscar información que pensar un tema y escribir algo que me nazca de dentro. Eso para mí sale solo porque es lo que yo hago de siempre. O sea, que quizás también sea un añadido que lo tengo. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es hacerle público cuáles son tus fortalezas y si tu fortaleza es y la puedes explotarla, pues lógicamente yo creo que la audiencia tiene todo el derecho del mundo a conocer a La Verdad Amparo o a María José y siendo vosotros las mismas pues vais a conseguir que la gente confíe en vosotras y ya está. Yo les leo mucho, bueno, no les leo tanto como les gustaría, pero les leo mucho. Muchas veces en el cierre de los directos les hago una lectura, les gusta muchísimo. yo está en tus directos antes de conocernos como nos conocemos ahora y yo eso de leer una hojita a las seguidoras, yo eso lo he visto y a mí me ha encantado, pero es lo que te estoy diciendo, tú has ofrecido una cosa que tú te vas a otros canales y tú eso no lo ves y dices, contra, me llama la atención que está leyendo ahora y te esperas y dices, pues mira, me gusta, sé que cuando va a terminar por ejemplo el directo te va a hacer una lectura, nada, aunque sean 10 párrafos, pero te los lee y al tener la voz que también te acompaña mucho, esa voz tan bonita, es verdad, pues aún te quedas ahí más ensimismada escuchándote. Entonces, claro, yo luego digo, a mí no les gusta mi voz, estoy segura. A ver, tú María José, mira, tienes una cosa muy buena que sobre todo es lo natural que eres y lo espontáneo que eres porque hay muchas veces que si es que no hace falta a la gente que es espontánea y tiene que ser natural, lo que quieres ver es que si tú fallas, pues antes me has cerrado la ventanita, pues joder, ves que la gente dice, ostras, que esta persona es natural y yo creo que los directos que haces, lo haces muy bien porque estás todo el rato atenta y haces preguntas y hablas con la gente, das las gracias, eres muy agradecida. Yo ahora no lo estoy haciendo porque en mi canal, cuando estoy yo sola que no hay ningún invitado, siempre les digo, lo que pasa que igual hoy se habrán quedado paradas porque aquí hay gente, la mayoría son de amparo, esa es otra. Pero bueno, yo en mi canal les tengo dicho que si estoy sola, a mí me encanta que me llamen por teléfono, poder intercambiar, ¿no?, opiniones con el chat, no me importa, las leo, me paro, me equivoco 40.000 veces, pero cuando estoy con invitados, digamos, o me invitan a un canal, prefiero dedicarme a la gente que tengo delante, hablar con vosotros porque a lo mejor estamos hablando de algo medianamente interesante entre nosotros y cortar para una llamada o espera que voy a leer, me sabe mal. Entonces, es como que distraes la conversación, ¿no?, de lo que es. Entonces, yo prefiero, y si me están oyendo, que me están oyendo, perdonarme, pero lo que estoy explicando es la pura verdad, prefiero dedicarme, si tengo invitados, a hablar con ellos a que vosotras mismas es que disfrutaréis el doble porque oís la opinión de Amparo, la de Juan, lo que piensa uno, el otro, más que si estoy, hola, buenas noches, hola, bienvenida, hola, ¿qué tal? No, prefiero dedicarme, pues eso, a los invitados y luego mañana por la mañana les leo, les dejo que me llamen 40.000 veces y ya está, y estamos todas felices porque es verdad, a mí me llaman un montón y cortamos el directo y hay veces que no tiene nada que ver lo que me, pero bueno, es la manera de hacerlo conmigo, natural también, así, así que eso. Juan Paro, ya os lo he contado. Juan Paro, ¿cuántos seguidores tienes ahora en el canal? Pues espérate porque este fin de semana se ha desbordado un poco el asunto. Qué bien. Se está metiendo aquí en el YouTube estudio ahí. A ti te está pasando como a mí con mi teléfono con el Twitter. Digo, no me cabe más gente en el teléfono, pero ¿qué me ha pasado? ¿El Twitter este fin de semana no ha echado fuego? No se te sale la gente del Twitter, en el teléfono no se te caen y tienes que recoger porque el Twitter era entrar a Twitter y decenas y decenas y decenas y mostrar más. Jamás en la vida había tenido que mostrar más, eso no lo había dado nunca, tenía los asuntos que tenía y punto. Mostrar más y mostrar más y se había más y mostrar más y se había más. Así todo, que todo el fin de semana que tengo ahora mismo. mirad. Ha subido, sí, 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 sí. Ha subido un montón, muy bien. Qué guay. Poco a poco. Claro. A la próxima, a ver si llevo yo los 23 meses. ¿Me puedo marir? Claro, a ver, todo, eso solo va a depender de ti. Solo va a depender de cómo te lo montes y si podemos echar una mano pues para que le vaya bien a la buena gente pues lógicamente aquí estaremos siempre para eso una mano, claro. Yo agradecida pero muchísimo tanto a ti como a Amparo. La verdad, dicha sea que la primera persona que a mí me dijo María José, ¿te quieres venir al canal? Fue otro canal que se llama Si lo sé, no vengo. Fue aquella vez ya no he vuelto a ir más pero la verdad es que yo o me paso de agradecida o me paso de no sé pero sinceramente le estoy muy agradecida a ese canal porque fue la primera persona que me dijo delante de 400 o 500 personas María José, vente y hacemos un directo. Digo, vale, que yo estaba como un plan por cierto y a partir de ahí ya fue Amparo que también me dijo un día ¿te apetece? Digo, ¿cómo no? También otro plan porque yo me pongo muy nerviosa para estas cosas. Aquí me tiene. Aquí me tiene. Me da por hablar. Juan, no te hemos contado que las dos las dos somos de Valencia, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Nos fuimos un día a comer. Ay, qué bueno. Ah, sí. Sí. Y contamos allí nuestro chiringuito, ella emitía desde su canal, yo desde el mío y nos fuimos a comer. Fue un directo. Ah, buenísimo. Tremendo que se lo pasaron. Se lo pasaron de miedo y nosotras también pero fue un directazo, eso fue de órdago. Así en plan de cachondeo, en plan de pasarlo bien. La verdad que lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí, ay, qué bueno. El camarero, ¿sabe lo que nos decía luego? Amparo, ahora os tenéis que ir de acampada, amigos, sí, claro. Si vieras al camarero, el camarero fui flipada porque la mesa la tenía, los ordenadores, todo encima de la mesa y comiendo así, comiendo delante de, bueno, muy fuerte. Nos reímos un montón, un montón. Bueno, pues mira, ahora a ver si, a mí me ha salido un proyecto ahora que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que tengo que, que voy a tener que ir a Valencia unas cuantas veces, así que os iría visitando. Sí. Amparo, Amparo, ya sabes. Hombre. Así que, pues eso, ahí nos veremos, a ver si ya nos conocemos porque ya digo que a María José no la conozco pero a Amparo como si no, o sea, yo la vi el día de la concentración de la Mera Azul pero bueno, yo iba de nuevas y ella, pues, tú ibas de nuevas también. Yo en la concentración aún no estaba en todo esto, con la concentración. Yo empezaba, yo que vamos a empezar. Yo me desvirgué ahí en la concentración. Te mandaron con su abrigo y para adelante. Yo iba aquí con el abrigo a 85 grados y con un abrigo de invierno aquí me dije, nada, vete para allá, coge la cámara y a andar. Pegándome el codazo la gente, buah, horroroso. Qué bueno, qué bueno fue que yo lo explicaste y yo estaba muerta de la risa. Sí, sí, sí. Yo con un abrigo y te llevas mascarilla y te llevas mascarilla. Y luego por la noche, yo no sé si lo conté también el otro día con Amparo, fue la famosa foto esta que dijeron que en un mismo día Marta había estado con David en el, en el, en qué hotel era, en el hotel ese de Málaga, ¿no? Exacto, sí, sí, en Málaga Palas, algo así, que coge y digo yo, pero será sin vergüenza, pero si el que le ha hecho la foto esa Antonio había sido yo, aquí a la, después de la concentración que nos fuimos por ahí a tomar una copa. Y entonces cogen aquí y dicen, no, es que esto estaba hecho el mismo día, yo como he hecho el mismo día, si la de Marta estaba hecha en junio y la de David en noviembre y encima la hice yo, que le sacamos un vídeo a, a, a Kiko, desmintiendo, o sea, diciendo que eran mentirosos, claro, lógicamente. Ya, ya, ya. Porque eso fue mi, mi incursión aquí en el mundo este de la, de la marea, vamos. Madre mía. Y a lo que iba yo y a Amparo, pues, también que tuvo aquí el problema este de que se, estuvo mareada. Ah, sí, sí, que lo contó también. Claro, que yo estaba, que yo estaba, que yo estaba sufriendo por ella, porque, claro, cuando la estaba viendo, hay un momento que yo conecto, estaba en el coche y conecto ahí y dije, vamos a ver qué hace Amparo por aquí. Y a mí, sentado aquí, dice, ay, qué calor, hay qué calor. Y como le digo, todo perrenque de esto, vamos, ya. Me acuerdo que me decían, Amparo, ahí hay un Mercadona, métete y te refrescas, te echas agua y te refrescas. Me cago en la leche. El Mercadona era de estos súper grandes que tenía una puerta donde estábamos nosotros y la otra puerta a donde Cristo perdió la gorra, pues, justo en esa puerta estaba el baño. Te tenía que atravesar dos veces, te tenía que atravesar dos veces todo el Mercadona, que no me veía, esto que vas con la vista en blanco, que no ves absolutamente nada, que una de mis moderadoras, él que me acompañaba, digo, madre mía, si es que no veo, no es que no veo nada, estaba tan mareada que no veía nada y al final, dos veces me tuve que atravesar. ¿Pero qué te dio? ¿Como una lipotimia? ¿Te dio como una lipotimia o algo? ¿Bajada de tensión? Fue una bajada de tensión, fue un golpe de calor, no te sé decir. O sea, son muchas emociones, no apuntan. Que no te mantiene la cabeza en recto, que lo ves todo nublado, que es justo. No sé, no sé, no sé de dónde. Igual, y también los nervios, o sea, que también jugaría los nervios, pues que te hace un poquito en estado de excitación que... A ver, nerviosa no estaba, nerviosa no estaba, lo que estaba era, pues, muy acalorada, eso sí, era cuando, porque eso fue cuando Antonio David estaba dando el discurso y yo estaba, mira, ya verás, ya verás. Juan Gapos, que este es el micrófono que llevaba, que no era este, evidentemente, ¿no? yo estaba, Antonio David estaba aquí y yo a su izquierda, ¿vale? A su lado, a su izquierda. Y yo estaba así, ¿no? Y estaba mirándolo así y cuando él se venía un poco abajo que le daba ese sentimiento de, se emocionaba, yo le hacía así y en el brazo como diciendo, venga, va. Y de un momento a otro empecé yo a encontrar, pero de repente, empecé a encontrar y eso que estuve ahí aguantando, digo, está a punto de acabar, está a punto de acabar, está a punto de acabar, pero con lluvia, no que no acabo, que me caiga. Haberlo dicho a ti de a mí. Estaba en baile por allí. En fiesta, me digo, por Dios, coge esto que me voy. Escucha, me vino el tiempo justo, justo, justo de salir del follón y sentarme en los bancos, Juan, que había al principio de la esplanada esta, que eran los bancos de madera, justito para sentarme y agaché la cabeza. Y tardo, medio segundo más, caigo. Caes, ¿no? Madre mía. Estuve ahí intentando aguantar, 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 que termina, que termina, que termina, y Angel parecía que me lo daba en cuerda, chiquita. Madre mía. Pues claro, pues imagínate. Me hubiera encantado estar y no estaba, en todo esto no estaba yo. Pues imagínate yo aquí, que me tocó también aquí a cubrir el evento que le decía el otro día Amparo, que no estaba nada preparado, un trípode enorme, la cámara, no sé cuánto, el abrigo ese, subido hasta arriba. Y claro, dije yo, bueno, pues nada, aquí vamos aquí y de repente veo que el hombre sale y se me empieza a rodear una cantidad de gente enorme y apretarme, apretarme, que yo, es que me sudaba hasta las pestañas. No podía. Me sudaba. Es que yo notaba aquí la gotilla de sudor que me va de la espalda hasta la rabadilla y digo, oye, verás tú esta que me va a dar algo. Y encima me decía el otro, claro, la gente se iba golpando y lógicamente ahí estaban los youtubers y no sé cuánto, claro, me empujaban, como decían, bueno, pues este tío, ¿quién será? ¿No? Porque no tenía nadie ni idea de quién era. Y me iban empujando, empujando y me decía David, acércate yo, un huevo, ¿cómo me acercan yo aquí delante de toda esta gente? ¿Será que puedo? Claro, claro. No, y claro, como tenía el tripo de grande, le saqué todas las patitas y lo subía, parecía un costalero. Y claro, lo que pasa es que no sabía dónde estaba enfocando, había momentos que enfocaba, pues yo que sé, al aeropuerto. Madre mía. No, no, no. La verdad es que yo lo vi luego todo y era muy emocionante, ver todo aquello. La verdad es que emocionaba. Un mogollón de gente y emocionaba un montón. Sobre todo ver, a ver, sobre todo ver la generosidad de la gente al apoyar una causa y a pesar de que ya no voy a entrar a valorar si había más o menos gente, para mí había un mogollón de gente. O sea, y sobre todo no se valora la cantidad sino la calidad. La calidad. lo que ha dicho Antonio David en un vídeo que ha hecho, no sé si ha sido hoy, precisamente, cuando Rocío ha dado las gracias por la María como la ha apoyado este fin de semana, estaba con su padre al lado y su padre decía que justo hacía ahora un año que ocurrió eso y bueno, que fue algo sin precedentes, era algo que no había ocurrido en la vida. Sí, sí, sí. Es que todo esto va a marcar un antes y un después, ¿eh? Ya lo he visto. Es que esto va a marcar un antes y un después en muchísimas cosas porque ha sido, pues eso, un maltrato muy mal, muy mal. Todo. Sí, y luego a ver, pues hablando de... Mediáticamente... Mira, después de... A ver, después de la concentración de la María nos fuimos a comer, nos invitó David y después estaba la famosa esta reunión de los youtubers y estas cosas y después de eso, claro, nos sentamos David y yo en un escalón aquí en la calle y se nos acercó un matrimonio que habían venido de Barcelona a la concentración y cogía y decía oye, mira, tienes un momento para mí y cogió el hijo de David ¿de dónde venís? De Barcelona y dice es que yo no es que tenga un momento para ti, es que tengo todo el momento que quieras, o sea, ¿cómo te voy a yo? a coger y decir no, no tengo mi momento. Que vienes a ver de tantos kilómetros aquí a rodirte, claro. Claro. ¿Cómo le vas a decir que no? Ostras, que fíjate que la gente se... Hubo gente que se movilizó desde muchos puntos de España, ¿eh? De España. Incluso vino una persona de Alemania. ¿Sí? Madre mía. Bueno, te tengo que decir, Juan, que como se cambió de día, porque primero iba a ser un día, pero hablando con la maravillosa Estefanía de los autobuses, de algo que sirvió esa Estefanía que dijo que necesitábamos unos permisos, yo lo hablé enseguida conmigo y digo, oye, esta señora está diciendo esto, digo, tú tienes algo así, a ver si te va a caer la tira del pulpo. Ya, ya. Total, que se pospuso un par de semanas porque ella fue a pedir a solicitar ese documento, ¿no? Os lo vengo a decir porque, claro, en un par de semanas yo no encontré vuelo ni encontré nada, a mí me tocó volver pasando por Portugal. Madre mía. Fíjate. Yo me vine de Bálaga, Valencia, haciendo escala en Portugal. Ya. Escala no, trasbordo. Trasbordo. Ya, 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 ya. Joder. Vaya, te fuiste de punta a punta. De punta a punta, claro. Pues eso, pues eso es lo que hablamos, ahí se prima la calidad y no la cantidad. Entonces, por eso, aunque digan, aunque fuesen 10, yo creo que lo dijo David, aunque fuesen 10, es que, aparte de que dijo, yo me veo en la obligación de estar aunque seamos 10. Sí. Porque, porque la gente va para él, o sea, de donde se van allí. es que, ¿cómo no va a estar ahí el protagonista de esta historia, no? Pues sí. Lógicamente, se veían en la obligación de estar ahí todos. Porque nosotros, unos días antes, estuve, bueno, él decía, pues, voy, no voy, bueno, le dije, porque había otra serie de compromisos, ¿no? Y dijo, no, 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 yo tengo que estar ahí, sí o sí, o sea, es que no, yo no puedo dejar aquí a esta gente tirada, ¿no? Por así decirlo. Exacto, sí, claro. Entonces, pues, sí, encima yo aquí voy de nuevo, así me encuentro todo ese percalio, madre de Dios, lo que me han metido aquí, y sin nada azul. Fíjate. Con boqueroncitos, ¿eh? ¿Eh? ¿Con boqueroncitos? Ah, con boquerones, sí, sí, no, no, ¿eh? ¿Boquerones? ¿Se puso ciego a boquerones? No me digas. Sí, porque... Bueno, a mí me encantan también, pero bueno. A ver, antes de la concentración, yo creo que la concentración empezaba a las 12, creo, si no me equivoco, y nosotros quedamos un poquito antes en casa de David, ¿no? Entonces, claro, nos invitaron a subir ahí, y pues Olga me sacó, sacó unos boquerones en vinagre, estaban espectaculares, y claro, ahí me conocí, yo estaba ahí de primeras, y le decía, madre de Dios, me tengo que contener con los boquerones, pero antes me los echaba en la espalda, ¿eh? Y claro, yo así como muy comedido, cogiendo de uno en uno y mirando al boquerón. Bueno, ya sabemos, para cuando vengas a Valencia, unos boqueroncitos, y acertamos el boquerón. Unos boquerones en vinagre, ¿no? Es verdad. Sí, 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 a mí con darle que no me hagáis una tarta de tres chocolates. No, yo no, yo no soy de dulce, yo he salado, todo lo que quiera he salado. dulce a mí, va a ser que no. Así que, cuenta con unos boquerones. Bueno, oye, mira, simplemente ya cual me lo he hecho de veros y echarle unas risas, ya con eso ya me doy con un canto de los días. ¿Pero cuándo vienes? ¿Tienes idea? No, es que depende, porque, a ver, bueno, yo me he dedicado a otras cosas y me he metido en un proyecto en el que tengo que hacer consultoría para empresas, ¿no? Y me ha tocado la zona de Cataluña y Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana, sí. Entonces, pues nada, pues me tengo... Pues buena excusa, buena excusa para pasarte por aquí, comeremos unos boquerones o lo que sea. iré a conocer a vosotros, iré a conocer a una persona que tengo muchísimas ganas de conocer y que le tengo muchísimo aprecio, que es aquí a Pedro, a Carismán. Ah, sí, también. Claro, porque Barcelona también te pilla por ahí, mira. Claro, claro, la verdad es que te lo han puesto a huevo, ¿eh? Lo he elegido yo. Amigo, vale, vale. No, 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 que no lo he elegido, porque si hubiese tenido que elegir me habría tocado más la Comunidad de Madrid y lógicamente Comunidades Autónomas, Limítrofes, con las que me pilla más a mano, ¿no? Pero bueno, tampoco... Eso es la divina providencia, Juan. ¿A que sí? Claro. ¿Ves? Pues poco a poco, María José, poco a poco. Bueno, ahí iremos, ahí iremos. Sí, poco a poco. Pero con mucha ilusión. Tú hazle caso a Amparo, que sabe mucho de esto. Sí, sí, no, no, yo le hago mucho caso a lo que ella me diga, yo así voy. Yo todo lo que puedo la voy aconsejando, ¿eh? Sí, ella sí, ella sí, me aconseja mucho y bueno, todo lo que puede estamos, lo que pasa que es lo que te he dicho, dos o tres caídas que he tenido un poco más fuertes, pues ya no he podido hacer. Los parones, ahí voy. Es que los parones me hacen mucho daño. Cuando tiro para arriba, que la gente dice, mira, ya estoy aquí. Yo digo, hasta luego que me tengo que ir. Claro, claro. Claro, cuando es fuerza mayor, claro, así que. Bueno, nosotros estuvimos ahí parados dos meses y vamos, yo creo que fue un error, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Lo notasteis en el canal también? Sí, claro, a ver, a YouTube lo que le interesa es que los creadores de contenido estés ahí. O sea, al final, YouTube es una plataforma en la que los canales que van bien los apoya mucho, porque lógicamente son ingresos publicitarios, pero si tú lo dejas, pues lógicamente al igual que te ayuda, te penaliza. O sea, que esto es un sin vivir, claro. Tienes que estar día tras día dándole. Si no. Claro, por eso cuando la gente que oiga, no, es que yo soy autónomo y me gestiono el tiempo, huevo, tú te debes a tu audiencia, a tu público y ya está. Exacto. No hay más. Pero Juan, he echado yo, he notado yo que Estrella no está subiendo ahora vídeos cortos, informativos. No, porque la tenemos aquí, bueno, está aquí haciendo otras cosillas y la verdad es que no ha tenido tiempo. Sí. Hay que tener en cuenta que Estrella trabaja conmigo y trabaja para otras cosas que tienen que ver con la actividad nuestra, está también el día a día. claro. Pues la voz de Estrella en los vídeos que hace también te absorbe, te coge, te pillan. Lo hace muy dicharachero. Lo hace muy dicharachero y te quedas pegada, ¿sabes? Te quedas pegada ahí y gusta, la verdad es que gusta. Tiene un álbum también en la voz. Mañana va a estar ella, le está cogiendo el gustillo a esto también, entonces le han invitado al canal este que se llama J.R. entre comillas, que es una chica que tiene un contenido que no tiene, que tiene que ver con el salseo, que es más de, pues eso, política, geopolítica y todo eso. Y van a hablar del, de, no sé, de lo paranormal o algo oculto, algo así. Y le han invitado a ella y, claro, esta que, este que es muy friki en cuanto a esos temas, pues, y aparte que habla muy bien, es una chica muy culta, y le mola, pues ya está, pues va a estar ahí de mañana. O sea, que le está cogiendo también el gustillo a... ¿Sabes lo que me ha pasado, Juan? Estaba viendo el estreno vuestro, pero claro, con eso de que empezábamos a cenar, en fin, las cosas, ¿no? Que hay que hacer un poco en la casa, empezábamos a cenar, me quería duchar y todas estas cosas. Y bueno, he tenido que cortar el estreno. Y cuando he salido de la ducha, ya habéis acabado, entonces me he puesto el estreno, en vídeo normal, por donde me había quedado, evidentemente me salían anuncios, ¿no? Estáis vosotros dos ahí, cocinando con vuestro adelantado y vuestras cosas, y de repente me sale un anuncio y me sale el de Masterchef, anunciando que es el... ¡No me lo creo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! Eso es premonitorio, Claro, claro, sí, 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 sí. Yo salía anunciando pastas gallo, digo, ¡Mira! Claro, es el algoritmo de YouTube que todos lo escuchan, que todos lo escuchan. Estás haciendo algo de cocina, te ponen de cocina. Claro, claro, que es la diferencia... Pero, así, a bote pronto, estabais los dos con los delantales negros, allí, para arriba, abajo, esto, ¿no? Y de repente me sale este señor, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ¿Pepe? Jordi, Jordi González. Jordi no, Pepe, Pepe, Pepe. Pues me ha salido el vestido todo de blanco, uniformado, digo, ¡Míralo! La noche y el día. Sí, claro, es donde hay pasta. Ay, ay, era pasta. Claro, claro, sí, nosotros estamos tiesos, pero bueno, pero con muchas ganas. ¿Tenéis directo pronto o qué, Juan? Sí, 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 va a haber, sí, va a haber directo, sí, ahora David, lo que pasa es que tiene ahí una, bueno, circunstancias personales que ahora mismo estos días le, se lo impiden, pero sí, sí, se va a hacer, sí, esto es, esto es un no parar, hay que estar creando otro rato, y luego también tenemos otros vídeos guardados ahí, son muy interesantes. Ajá, y en tema de miembros, ¿cómo va? ¿Está respondiendo? Pues sí, bueno, ahí están, ahí están. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Bueno chicos, una cosa, perdón, ay perdón, no, sigue, sigue. No, 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 que yo ya me acabo. Es que me va con retardo, pero estoy todo el rato con esto y no me entero. Eso no, 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 no encuentro auriculares que se me aguanten en la oreja, hago así, como hablo, se me salen, se me salen, se me caen. Yo no uso auriculares para esto. Es que yo tengo, a ver, ¿cómo te diría yo? Es monitor, pero es más televisión, si no le pongo auriculares, no, no se oye bien, no sé, no sé cómo está el tema, pero tengo que ponerle en la televisión, o sea, en el monitor, tengo que poner auriculares, si no, no oigo nada. Ojalá yo hacer así que bien. ¿Eso es un rato? O sea, entonces nos escuchas con el retardo de YouTube. Pues se ve que sí, yo, cuando tú me estás diciendo algo, yo creo que ya puedo hablar, y aún estás terminando. Más difícil todavía. Me cago en la leche. Oye, a ver, pues igual la habrá empezado a poner, quitándose el monitor de en medio. Pues va a ser que sí. Claro, ves, Amparo, ya estamos profundizando en el problema. Ya va saliendo la raíz del problema. ahí está. Hay que ser que la culpa la tengo ahora el monitor, de lo que me pase a mí. O sea, que lo que nosotros hemos dicho, no me he enterado de todo. Lo has escuchado después de 10 segundos. De 5. Ay, joder, vaya Cristo. Vaya Cristo, adiós. Atiende, tú dices hasta luego, y yo en 5 segundos dice, adiós, porque no me entero. Tú le dices buenas tardes y te repote buenas noches. Buenas noches. yo digo yo, sí, sí, feliz año nuevo. Oye, ya tenemos el Navidad, ¿estás pensando algo para Navidad, Juan? Sí, 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 se va a hacer... El otro día, de todas formas, tú nos diste ideas, Amparo. Sí, es que sí, soy una caja de sorpresas, Juan. Ya te digo yo. No estoy valorada como toca. Esa mujer es un no parar. Necesita ir a un papá, no es, pero decir que ya volvió. Sí, 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 sí. No, claro, es bueno, le sacas información a Amparo, porque ahí sacas oro puro. Yo no he visto una mente que trabaje tanto como la de ella, de verdad, es que Juan está todo el día maquinando cosas. Antonio, ¿te había visto la lista que le ha hecho la madre a Bull? Bueno, la tengo yo ahí guardada, ¿eh? La tengo, sí, sí, el otro día le estuve leyendo un par de cosas y me decía, joder, todo eso han pedido yo, pues sí, y no solo eso, sino que lo vas a, vamos, lo vas a tener que dar, porque tela, ¿eh? Lo que no sé cómo nos va a dar lluvia, esto es lo que no entiendo. No, 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 y... Eso sí, una cosa es importante, lo demás da igual, pero mi cheque en blanco que no falte, ¿eh? sí, porque no me estoy enterando de nada. Tú, tú, tú tienes claro María José. ¿El qué? Que Antonio David nos dirige, según María Patiño, dirige un montón de cuentas de Twitter. Ya, ahora, ahora te he cogido. Vale, pues nosotros hicimos un día un directo de Pitorreo que se titula La Policía. Madre mía. Y entonces ahí estuvimos mostrando algunos de los tuits de cachondeo puro. Os dejo que viene, le tengo que pedir a Antonio David las pautas de hoy, porque nos hemos imponido cosas así, ¿no? Y entonces nosotros, claro, nos vinimos un poco arriba, a mitad del directo ya se nos fue un poco de las manos. Y entonces hicimos un listado que, mira, me he tenido que comprar yo, nos digo, me vendría la... La vileda, la vileda. La veleda, la veleda. O la veleda, es la vileda de la luna, coño. La vileda de la luna, la limpiar. La cuestión que ahí hicimos un listado, todas mis aves y yo, por apoyar y por seguir todas las directrices que nos marca Antonio David, como buenos robots que somos y hacemos todo lo que se nos dice, le hicimos un listado de, hombre, de beneficios, tenemos que tener algún beneficio, ¿no? Ay, qué fuerte. Le pedimos más lluvia, cosas así, ¿sabes? Bueno, espera, María José, que mira, tengo aquí la lista, te voy a leer un poquito, mira. Venga. Oye, cesta de Navidad, dos pagas estas de 2.000 euros, jamón y que tipo pata negra con queso del bueno, no del malo, ¿eh? Luego, subida al 20%, directo semanal. Viaje a las Maldivas cada uno. Y luego había una cosa que pone, moto para los nietos, si no se tienen nietos, se se le regalo también. Un fórmula 1, turrón del bueno, dos meses de vacaciones. ¿Turrón del bueno? Sí, pone, masaje semanal para la espalda y también para los dedos. Hombre, está todo en la Twitter. ¿Eh? Coño, dice, dice, llevar a Caris a un restaurante o a quien sea. O sea, tócatela al huevo. Bueno, buenos colegios para hijos, para nietos, cheque en blanco, coche nuevo, comino en la patina. Langostinos y bogamantes. Dice, ojo, décimo de Navidad con una bola en el bombo. que sale seguro, que sale seguro. Tócate los huevos. Dice, dice, que salga en procesión, paseo por el próximo otro. Ojo, tócate, vélo, vélo para pegar carteles. que se presente al ministro de Igualdad, que llueva más. Ignacio para Gloria, ministro de Telecomunicaciones, voto para Trini. ¿Ha visto? Me lo apunté todo. Hostia, lo que nos pudimos reírme ese día. Turrón del bueno. Sí, no, no, esta gente, esta gente es de buen paladar, eh. Hombre, te piden, te piden pasta con gavantes. Coño, anda que te piden un, anda que te piden un chope. Hombre, oye tú, te piden pocavantes. Ya que pedimos sobre que hacerlo bien. Ay, Dios mío. Ojo, ojo, pero es que lo más, dice, pienso para la mascota y luego pide una nuera nueva. Ay, madre mía. Eso para borreo. Pues todo esto, las peticiones las tenemos todas, eh. Ya veo, ya te cuento. Y ahora que has tomado nota. ¿Cómo? Claro, es que, es que, claro, me coge aquí Amparo, me veo en el vídeo este, me dice, se nos ha ido un poquito la olla. Un poquito solo. En ese momento, en ese momento que estaba yo trabajando aquí en la oficina y me tuve que ver, y a ver qué ha pasado aquí. Y empiezo a ver eso, y cojo yo aquí, con el Word encendido. Y a mí me veía en la oficina y dice, ¿qué haces tú? O coño, la petición y el Amparo. ¿El pedido de Amparo? ¿Qué haces? Tócate las narices. Ostras. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya que se ha querido algo. Ya verás. Un momento. A ver, a ver, a ver lo que va a sacar ahora. Espérate, espérate. A ver, que nos saca. Espérate, un plato de espaguetis. Un plato de espaguetis. Espaguetis no me vale. Bueno, aparte de bajada de la luz, gasolina y del gas, ¿eh? Que llueva, sobre todo que llueva. Que llueva todo el día. Que llueva, le digo, hombre, lo que de que llueva, igual se le escapa un poco de sus posibilidades. Por pedir. Mira, escucha, le digo a Juan, digo, hemos hecho un directo de la policía de María Patillo, de lo que ha dicho, lo dice, y se nos ha ido un poquito, un poquito a la olla. O sea, que al rato le digo, digo, ¿has visto todo lo que hemos pedido? Digo, porque que sepas que lo queremos. Y dice, sí, sí. Sí he tomado nota. Sí he tomado nota de todo. Claro. Qué bueno. Ya me pude reír, más digo, pues si sabes, se levanto mal en serio y me tiene que dar la lluvia, por lo menos. Coño, claro, no, ya estoy aquí soplando para que se pongan todas las nubes. Tengo al control, ¿eh? Bueno, a ver, ojo, yo creo que la semana pasada hasta tuvisteis una jarta de lluvia ahí en Valencia, ¿eh? Pero te la... la verdad que me fui el viernes estaba cayendo mucho calor. Claro. Nosotros en el canal no lo tomamos en serio. Amparo, ¿quieres lluvia? Pues toma, 400 litros por metro cuadrado. Te hicieron caso, Amparo, te hicieron caso. Ostras. ¿Aló? Es que ahora... Fue muy gracioso, Juan, porque hubo una semanita, unos días después de todo eso, que cada vez que llovía en alguna ciudad me enviaban a esa mesa, Amparo, Antonio David está cumpliendo. Es especial porque sabe que nosotros le estamos desempeñando un trabajo en Twitter que no puede caer en saco roto. Tiene que estar ahí al pie del cañón. Lo que pasa es que lo decían. Estamos ahora mismo con la matanza del cerdo. Yo creo que eso nos ha venido tarde, lo del jamoncito para todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, no va a haber cerdo. Pero ahora con la vida hay unas buenas ofertas, ya te digo yo. Ya, ya, ya. Pero si no, se nos ha echado el tiempo encima. Ya están poniendo excusas, ya están poniendo excusas. Qué fuerte. Bueno, pues. Muy bien. No sé lo que os ha parecido, pero creo que con estas risas, la verdad que lo que hemos pasado este trocito ha sido buenísimo también. Creo que lo vamos a dejar ahí si os parece bien. Llevamos una horita 47 minutos, o sea que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Agradeceros a los dos muchísimo de verdad, de todo corazón que hayáis compartido vuestro rato, vuestro tiempo conmigo, con nuestro canal y no tengo más que daros las gracias, de verdad. y a todas vosotras de verdad agradeceros que estéis por aquí, que lo hayáis pasado bien. Esa es la intención de celebrar estos 10.000 con estas dos grandes personas y nada, que nos veremos mañana a las 12. Un besito para todas. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Besitos y nos vemos pronto. Un besito a todas. Muy agradecida. Gracias. 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 Gracias.